Super y Abarrotes El Cuate, la costumbre de vender barato, los mejores vinos y licores importados y del país, más de 50 años de prestigio nos respaldan. En esta temporada de calor, lleva tu cerveza bien fría, botanas, carnes frías, abarrotes en general. En Semana Santa y Carnaval, visítanos en la calle de Sechocán, número 4, frente al Salón Social, en José Arzueta, Veracruz. Super y Abarrotes El Cuate, la costumbre de vender barato. En esta temporada de calor, agua purificada, biopura, procesada y envasada con los más altos estándares de calidad. Ubicados en calle José Vasconcelos, número 29, Colonia Oaxaqueños Ilustres. Haz tus pedidos llamando al 281-87-218-81 o 281-87-086-55, en Loma Bonita, Oaxaca. Antojitos Ismeños, ofreces las ayudas especiales, dobles y sencillas. Además, exquisitas garnachitas ismeñas, contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 281-87-941-46 o visítanos en calle Morelos, número 246, atrás del Palacio Municipal, en el centro de Loma Bonita. Antojitos Ismeños. Antojitos Vicky, ofrece comida corrida de lunes a sábado, sopa, guisado, arroz, agua y postre. Domingos, pozole y adobo, mariscos, robalo, mojarra y camarones, carne enchilada y tan pequeña. Visítanos en calle Ferrocarril, a un lado de la parroquia de la Asunción, en Loma Bonita, Oaxaca. Antojitos Vicky. Bar Familiar Mocambo, cervezas de todas las marcas de Moctezuma, cheladas, licores de todo tipo. Estamos frente al Palacio Municipal, le atiende Jorge Matías Maza, su amigo de siempre. El bar de más tradición en José Azueta, Veracruz. En Semana Santa y Carnaval, ven a refrescarte con nosotros, Bar Mocambo. Centro Botánico y Naturista Maya, Avenida México Local 2 y 3, Medicina Naturista, plantas medicinales, productos esotéricos, velas, inciensos, cuarsos, amuletos, polvos, sábilas, esencias, imágenes y más. Centro Botánico y Naturista Maya. Delicia, delicia. Paletería y bebería La Michoacana. Exquisitas paletas, deliciosas nieves de todos los sabores, aguas naturales y más. Contamos con servicios de caseta telefónica con tiempo y costo automático. Visítanos en calle Vicente Guerrero número 32, atendido por sus propietarios. De lo natural, solo lo mejor. Paletería y bebería La Michoacana. Cibernauti, internet a 8 pesos la hora. Cibernauti, internet a 8 pesos la hora. Impresiones, escáner, trabajos de escritorio, quema de CDs y DVDs. Abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Sábados y domingos, de 12 del día a 10 de la noche. En calle Quintana Roo número 54, esquina Jorge L. Tamayo, en Loma Bonita, Oaxaca. Cibernauti. Tlayudas del Centro. Más de 10 años nos respaldan. Ricas tlayudas de tasajo, carne enchilada, combinadas y especiales. Refrescos y jugos. Visítanos en Avenida 16 de Septiembre, número 26. Atendido por sus propietarios. Tlayudas del Centro. Cibernaveganet, servicio de internet a 8 pesos la hora. Además, copias a color, escáner, fax, trabajos de escritorio, recargas de todas las compañías, reparación y mantenimiento de computadoras. Excelente navegación. Trato amable. Atendido por personal altamente capacitado. Visítanos en calle Hidalgo, frente al parque Benito Juárez. En el corazón de Loma Bonita. Cibernaveganet. Sí, bienvenido al mundo de las soluciones ilimitadas Comex. Te damos más. Vinimex rinde, dura y cubre más. Aprovecha regalón regalitro. Más pintura gratis. Gratis un galón al comprar una cubeta. O un litro al comprar el galón. Vinimex, la de mejor desempeño. Te damos más. El mejor poder cubriente y rendimiento. Máxima durabilidad. Resistente a la formación de algas y moho. Acabado uniforme y de bajo salpique. Vinimex Satin. Deja un acabado con suave brillo más agradable a la vista y el tacto. Vinimex Mate. Deja un acabado sin brillo uniforme que enriquece tu decoración. Dando ese toque de elegancia que tanto te gusta. Esmalte 100 brillante. Mate. Satinado. Esmalte Premium que envillece y protege tus espacios y superficies. Esmalte 100 Metal Rustic. Y Metal Rustic Texture. Pídelos en regalón regalitro. Renueva tus espacios con la nueva línea de cenefas. Aerocomex. Esmalte acrílico premium en aerosol para decorar y proteger todo tipo de superficies. Con el 16% de descuento. Vinimex Biocent. 100 Biocent. Presume los nuevos muros de tu casa. Con Efex Metal Mercurio. Efex Textil Satin. Y Efex Metal Platino. Con Sketch. Crea, sueña e inventa. Ultra Fácil. Pintura para pisos en zonas húmedas con el 16% de descuento. Color Car. Removedor especial lavable con el 16% de descuento. Promoción valida el 14 de abril de 2013 o a cotar existencia. Aceptamos todas tus tarjetas de crédito. Visítanos en Loma Bonita en Avenida 16 de Septiembre en el número 46. Y en Revolución sin Número en José Azueta, Veracruz. Pintura. 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 Cristalería Ríos. Trabajamos aluminio en general. Puertas para baños, cancelerías, aparadores, vitrinas y plafones de unicel con aluminio. Además, todo lo relacionado en tabla roca, muros y plafones. Hechuras de marcos para fotografía, diplomas, títulos y más. Espejos de todas medidas y formas. Te esperamos en calle Michoacán número 40 entre México y 16 de Septiembre. O llámanos a los teléfonos 87-212-70 y 87-219-13. Atendido por la familia Ríos. Mejoramos cualquier presupuesto. Doctor José Francisco Javier Morales. Egresado del Instituto Politécnico Nacional. 30 años de servicio nos respaldan. Especialista en homeopatía. Atención a todo tipo de urgencias médicas. Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos. Consultas a domicilio llamando al 281-87-227-81 y 281-87-214-80. Consultorio en calle Hidalgo número 20 en el corazón de Loma Bonita. Restaurante Asadero El Toro Bravo. Lo mejor que ha llegado a Loma Bonita. Les ofrece deliciosas arracheras norteñas. Sirloin a la regia y sencillo. Tortas de pierna horneadas con papas. Mole verde. Papas rellenas. Frijoles, charros, consomé, tacos de barbacoa, cabeza, tripa, ubre y al pastor. Excelentes cocteles de marisco. Esto hacía falta en Loma Bonita. Rico, sabroso y barato. Ven. Te esperamos en calle Michoacán, esquina México. Atendido por el matrimonio Delfín de Gutiérrez. Estilista Junquera, manicure, pedicure, cortes de cabello, tintes, rayos, uñas y pestañas postiza. En Michoacán número 45, a un lado del Centro de Salud, José Francisco Sánchez Junquera. Estilista Junquera. Doctor Carlos Flores Vargas, médico cirujano, cirugía general, papanicolao, colposcopía, control de embarazo, estudios ecográficos de abdomen, vías biliares, pelvis, renal, útero, ultrasonido en tercera dimensión. Unidad Médica del Doctor Carlos Flores Vargas, calle Hidalgo número 34, teléfono 281-87-217-39, en Loma Bonita, Oaxaca. Unidad Médica del Doctor Carlos Flores Vargas. Funerales ERSA. Ataúdes finos y económicos. Contamos con sistema de apartado y servicio de velatorio, embalsamado y estética. Es mejor tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo. Estamos ubicados en calle Morelos número 22. Llámanos al 281-87-084-06 o al 281-86-951-35, en Loma Bonita, Oaxaca. Funerales ERSA. Materiales eléctricos a costa. En Avenida Puebla número 31, Colonia Centro. Teléfono 281-87-246-65, en Loma Bonita, Oaxaca. Materiales eléctricos a costa. Pastelería Los Globos. Le ofrece pasteles para toda ocasión, como son 15 años, bodas, bautizos, baby shower, fiestas infantiles. Además, contamos con una gran variedad de postres. Plan Napolitano, tartas, chocoflan, paire queso, carlota, gelatinas, manjar y más. En calle Jorge L. Tamayo número 21 y sucursal 16 de septiembre número 52, frente a Superche. Haz tus pedidos llamando al 281-87-2199. En Loma Bonita, Oaxaca. Pastelería Los Globos. Pipex, cocteles y algo más. Cocteles de camarón, ostión y jaiba. En sus presentaciones, chico, mediano y grande. Además, tortas de pierna, jamón, alpastor y cubanas. Excelente calidad y servicio en tacos al pastor, aguas, refrescos, chocomil y licuados preparados. Entregamos a domicilio. Llámanos al 281-87-042-65 o visítanos en Avenida 16 de septiembre número 15. Atendido por su propietaria en el centro de Loma Bonita. Pipex, cocteles y algo más. Pizzas caseras. Solo las mejores pizzas. Pizzas, hawaianas, combinadas, cubanas, alpastor y más. Chica, mediana, grande y mega. Y para tus fiestas, super mega. Con 35 rebanadas. Servicio a domicilio. Llámanos al 281-87-20035 o visítanos en calle Zacatecas número 48 en el barrio del Conejo. Pizzas caseras. Pollos asados, la carreta. Le ofrece pollos asados, enchipotlados y a la diabla. Exquisitas parrilladas en presentaciones chica, mediana y grande. Te esperamos en Boulevard 16 de septiembre número 90. Atendido por sus propietarios. Pollos asados, la carreta. Taquería El Güero. En calle Quintana Roo, esquina báscula pulido. Con deliciosos tacos de barbacoa y consomé de res. Atendido por sus propietarios. Taquería El Güero. Aficionados al fútbol, muy buenas tardes. Les saludamos desde el campo de fútbol. Los Pinos de Loma Bonita, Oaxaca. En este domingo 10 de marzo para la gran final del fútbol de veteranos. Vamos, que aquí arranca Ferretrébol de Loma Bonita contra el Cruz Azul de Azueta. A Mauri Arrieta está Miguel Ángel López García. También se encuentra con nosotros nuestros compañeros. Roberto Carlos, Miguel Ángel Aguilar, su servidor Rafael Banda. Mauri, bueno pues enhorabuena de poca por la transmisión de esta gran final del fútbol de veteranos. Dos equipazos. Ferretrébol de Loma Bonita que va por su tercer campeonato. Y el equipo del Cruz Azul de Azueta. Muy buenas tardes a Mauri. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rafa Banda. Nuestro amigo Miguel Ángel López. También estará con nosotros en el comentario. Nuestro buen amigo Víctor también. Estará haciendo algunos comentarios también en este encuentro. Bueno, están esperados también a toda la gente que nos ve allá en José Azueta, Veracruz. Gracias por sintonizarnos a través de este canal 21. Recuerden que esta transmisión estará pues a lo largo de esta semana. En punto de las 2 de la tarde. En este su canal 21 de Televisión por Cable Alvisión. Gracias también por todas las facilidades que nos dan la gerencia de TV Cable. Gracias mil por la realización de este programa. Miguel Ángel López también está con nosotros. Así es Miguel. Ahorita lo presentamos. Y bueno pues arranca el encuentro. Precisamente ya están los dos equipos. Después de que vimos el partido por el tercer lugar. Ganado por Independiente 2 por 1 sobre el equipo de las Turias. Las alineaciones serán de la siguiente manera. Está sacando en este momento de derecha a izquierda en su pantalla. El equipo de Ferretrébol del contador Eloy Alduzin. Precisamente que estará jugando con Donaciano García, Oscar Galvez, Alejandro Domínguez, Noé Reyes, Juan Carlos Pacheco, Pedro Perico Lea, Jacinto El Chinto Hernández, Jesús Santos, Gavino Hernández, Valentín Ramírez y Juan El Tejoncito Hernández. El goleador del equipo, Cruz Azul de Azueta que está dirigido por Pedro Hernández Zamudio y también Hernán Cortés que están aquí enfrente a nosotros. Precisamente estará jugando con Juan José Bravo, el profesor colorado muy conocido aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Víctor Galdaracena, Enrique Ramos, César Pérez, Juan Carlos López también estará jugando. Antonio Murcia, Sergio Chello Díaz, Alejandro El Harry Ramírez, Guadalupe El Pomo Román. El porcierto oriundo de Coyolar, Miguel Ramos e Israel La Coca Hernández de San Jerónimo cuando hay el primer lacimado de este encuentro. Miguel Ángel López García, tú conoces muy bien al equipo Cruz Azul, también eres su delegado aquí en las juntas, Miguel. Un partido muy parejo al inicio. ¿Qué esperamos de este duelo, de esta gran final de fútbol de veteranos aquí en Loma Bonita, Miguel? Sí, Rafa, buenas tardes ya. 12.30 comenzó este partido. Bueno, pues esperamos un partido muy cerrado. Llegan los dos mejores equipos a esta final porque no los puntos atrás quedaron y ahora es la final. Cero puntos para cada uno y van por el título. Ferretrébol, como dijiste, por el tercer título y Deportivo Azul, Cruz Azul, perdón, por el primero. Yo puedo decir, Rafael Banda, que los jugadores, bueno, pues van a entregarse en el terreno de juego. Todos los 22 jugadores, los que están en la banca, sus estrategas, sus directores técnicos. Y pues realmente esperamos que este partido sea el agrado donde todo sea blanco, donde hay un buen arbitraje, que no sea el protagonista del arbitraje y que todos disfrutemos de esta gran final de hoy, 10 de marzo del año 2013. Así es, Miguel. Por cierto, viene el despeje del portero colorado del equipo azuetense cuando decíamos que también el cuerpo arbitral estará compuesto por precisamente Francisco Corral, el central, auxiliar uno, Hugo Osorio, aquí junto a nosotros. Y del otro lado, Lauro Cruz, el profesor, está en este momento controlando la esférica. Ahí el número 11 del equipo Ferretrébol, que es Jesús Santos, el topo, que está en este momento ahí disputando la esférica por parte del equipo del contador Eloy Alduzin. Saque de banda para el equipo Cruz Azul. En su pantalla, por supuesto, con el uniforme típico de la máquina celeste, el chor azul, la camiseta y las medias en blancas, el equipo del Ferretrébol, chor blanco, medias blancas y la camiseta en negra con vivos verdes. Es, por cierto, la tercera oportunidad que tiene el equipo del contador Eloy Alduzin de ser campeones. Así que, pues Miguel Amaury, amigo del auditorio, definitivamente aquí a través de Poca vamos a ver la posibilidad del tricampeonato para el equipo de Ferretrébol. Pero Cruz Azul de Azueta, pues por supuesto que quiere salir airoso también aquí del campo número uno de los pinos. Se está escapando el equipo de Ferretrébol. Viene el disparo, la pelota, ahí cerquita del arco que defiende el profesor Juan José Bravo. Muchos aficionados, Amaury, muchos aficionados están dando cita aquí en el campo de la unidad deportiva de los pinos aproximadamente. ¿Cuánta gente, Amaury, encuentras por aquí? Bueno, pues es difícil contarlas, pero bueno, mucha familia ya se dio cita aquí en este campo de los pinos. Mucha familia que, bueno, también visita desde José Azueta, Veracruz. Ya también por ahí nos encontramos al doctor Abud, que también viene apoyando a Cruz Azul de allá directamente de José Azueta, Veracruz. Viene apoyando a su equipo, a toda la gente que nos ve también. Bueno, pues los invitamos porque, bueno, estos encuentros también temporada con temporada se ponen buenísimos aquí en Los Pinos. Y además, bueno, también invitarlos también para la categoría máster también. Están, estarán, la super máster también estarán, este, pues los partidos también nos darás más información. Rafa Banda. Así es, ahorita platicamos de la super máster, cuando va a sacar precisamente el equipo de Cruz Azul. Está empezando flojo el partido, está empezando flojo. Cerró fuerte el partido por el tercer lugar, donde Independiente le ganó dos, dos por uno. Cuidado, hay peligro. Allá viene el disparo del Cruz Azul, la pelota. El disparo que había hecho precisamente el Pomo Román, el orgullo de Coyolar, allá Marcial Coyolar, ya municipio de Isla. Allá está, pues el disparo no fructificó para el equipo cementero de Azueta. Allá está la bandera también del equipo de los chamacos del Ferretrébol. La bandera, la bandera de los muchachos aquí del contador Eloy Alduz, sin saque de banda, favorable para el equipo del Cruz Azul. También aquí el Ferretrébol. El Ferretrébol tiene en la banca a Nelson Toledo, Armando Rodríguez, Miguel Rodríguez, Víctor Martínez y Esteban Solano. Por cierto, Nelson Toledo, profesor ismeño también, que está ahí esperando turno por parte del equipo que lleva la pelota en este momento del lado derecho. Ahí está apoyándose, buscando nuevamente a Chinto, que es el hombre por el cual pasan todas las pelotas del equipo Ferretrébol. El hombre que tiene el toque, tiene la experiencia. Vamos a ver, ahí está, hay jugadas de peligro. Se están yendo varios al remate. Ahí están los pelones del Ferretrébol. Yo creo que es un estilo el Ferretrébol. Dos, tres jugadores de ellos ahí están con ese estilo. Recordarás, Miguel, al estilo de Manuel Lapuente. Se está escapando ahora el Cruz Azul. Es el número 31, Miguel Ramos, buscando a su compañero. El ariete Israel, el Coca Hernández, corta la defensiva. Y ahí está haciendo una serie de caracoleos ahí, precisamente el chino Ladilla, luciéndose. Ahí Alejandro Domínguez dice, no, no le voy a dar la pelota al portero. El portero isleño, que es Donaciano García. Es el portero de Ferretrébol, él es de Isla Veracruz. Lo mismo que Noé Reyes, el pata también, el número 15. Es isleño, el número 15, para que nuestros amigos aficionados los vayan reconociendo. Así como también Gavino Hernández, también es de Isla. Aquí muchos aficionados están aquí acompañándonos en este momento. Allá Roberto Carlos, allá en las alturas. Y Miguel Ángel Aguilar en las cámaras 1 y 2 de Poca. Están allá bajando los kilos porque el sol está fuerte. Primeras emociones, se está calentando ya el partido. La pelota, la pelota se va. Se va y el arquero, precisamente, el arquero del equipo Ferretrébol, Donaciano García, controla la esférica. Tenemos también comentarios de nuestro compañero Amaury Arieta, también acerca de los patrocinadores. Y gente que está apoyando, respaldando esta transmisión. Así es, muchas gracias a toda la gente también que pues apoya el deporte. Aquí en Loma Bonita, allá en José Azueta, Veracruz. Ya les comentábamos, nuestro buen amigo el doctor Abud de José Azueta, también apoyando el deporte. Nuestro buen amigo también Natanael Hernández de Paletería La Michoacana, también gracias por apoyarnos. El doctor Francisco Javier Morales Márquez, homeópata de aquí de Loma Bonita, Oaxaca, apoyando el deporte. También a nuestro buen amigo Raúl Jiménez, también apoya el deporte. A nuestro buen amigo el ingeniero Ricardo Mortera, presidente y comisariado ejidal de esta ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Y también la señora Carmelita Lavalle y familia, apoyando el deporte. Esta, pues esta gran final que estamos viviendo el día de hoy aquí en Los Pinos, 10 de marzo. Este, pues domingo, que es una temperatura bastante agradable. Todavía el viento, todavía fresco. Pero bueno, vamos a invitarlos para que se queden con nosotros a lo largo de esta transmisión. A través de este canal 21. Cuando vemos las acciones, Rafa Banda. A Mauri Miguel, ayer sábado, también por cierto, en el Fútbol Supermaster, el equipo de Azueta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una jugada peligrosísima, que buscaba el 18. Antonio Murcia. Antonio Murcia, nuestro gran amigo, que él es taxista. Bueno, quizá tuvo un poquitito de... Le faltó un poquito de decisión para entrar. Y porque la jugada fue muy peligrosa. Estábamos comentando, bueno, que el día de ayer, en el Fútbol Supermaster, para mayores de 50 años, donde juegan equipos de Loma y Azueta, en un gran partido aquí en el Caguarama, empataron a dos, el Deportivo Azueta y el Asturias. Asturias ganó el punto extra en los penales. Mientras que Loma Bonita, el equipo que no ha podido ser campeón, llega a la final y no puede. Ganaron 4-1 allá en Papaloapan. Resto del mundo de Pablito Lara. Perdieron 5-2. ¡Viene el disparo! ¡Viene el disparo! ¡Ya se están animando los equipos! ¡El disparo de Chinto! Cuando decía yo que el equipo Resto del Mundo, Miguel, allá en Santa Teresa, en un campito bastante feíto, allá junto al río en Santa Teresa, perdieron 5-2 con el Botafogo. Al minuto 12 aproximadamente de la primera parte, bueno, pues un error del portero, manos de mantequilla, no aseguró bien el balón. Y afortunadamente, bueno, pues no pasó a mayores para el equipo, para la causa azul. Pero por pocos de retrebo, abre el marcador en estos momentos. Bueno, Rafa, decías bien, de la Supermaster, son cuatro equipos, tres de Loma Bonita y uno de la vecina comunidad de Villazueta, Veracruz, el Deportivo Azueta, que ayer jugó con el Asturias en el campo Caguarama. Y en el caso del Independiente, bueno, pues, son tres equipos independientes, Resto del Mundo y Asturias, con el Deportivo Azueta, que, bueno, pues ayer empatara precisamente con los Azules. Sin duda, un gran partido ayer en el Caguarama y esperamos que vaya subiendo. Como decía, la Master aquí en Loma Bonita está un poquito detenida. Jugaron, participaron seis equipos y esperamos que pronto, pronto inicie el torneo de los días miércoles, de los días jueves, para que siga habiendo más deportes en Loma Bonita. Recordemos, Loma Bonita tiene en estos momentos, en las diferentes categorías, más de 90 equipos, Rafa, entre barrio, libre, veterano, juvenil, infantil, femenil, y de los equipos que están afuera, más de 90 equipos de fútbol en Loma Bonita. Así es, bueno, pues ahí está la crónica. Seguimos, precisamente, Chinto. Chinto, ahí está el gran jugador de Loma Bonita, Jacinto Hernández, que para mi gusto, él pudo también llegar a haber jugado fútbol profesional. Excelente, el Perico Lea, se equivoca, Perico, cuidado con el cambio de juego. Pero está recuperando, precisamente, el 12, el 12 del equipo Ferretrébol. Ahí están jugando Oscar Galvez, por el lado derecho ahora. El partido ya está viviendo momentos emocionantes, no pasa nada. El portero, decíamos, Juan José Bravo, Colorado. Ahí creo que también sus chiquillos de la escuela, no estoy seguro si es la escuela Lázaro Cárdenas o la Emiliano Zapata, donde también él presta sus servicios del profesor Colorado. Viene el despeje al minuto 15. Seguimos 0 a 0 en la unidad deportiva de Los Pinos. El campo número 1, que, bueno, pues está un poquito seco por el clima que ha reinado últimamente, entre frío, entre sol. Pero ahí está, es el mejor campo aquí de la unidad deportiva de Los Pinos, de los cuatro que se tiene. Aquí se está jugando la gran final. Es el Cruz Azul, tocando la pelota de lado a lado. Ahora vienen por el lado de la derecha. Ahí está, precisamente, el equipo cementero. Buscaban, en este momento, a Miguel Ramos. Antonio Murcia estaba tratando de conectar. Nuestro amigo Antonio Murcia, el taxista, ahí lo vemos. Ya tiene muchos años también jugando fútbol. Esta categoría, Miguel, es 34 años, 34 veteranos. 34, ¿verdad? 34, la Master es de 40, y la Super Master, la Jumbo, de 50 años, son las categorías. La siguiente podrán jugar, dice Miguel, los que sean del año 59, ya podrán, 79, podrán jugar ya en esta categoría. Pues ahí están todos los equipos. Muchos de los equipos que están aquí, Alianza Central, el Sevilla, aquí están el BDC, también los jugadores. No pudieron llegar a la final. Solamente el Ferretrébol de Loma y el Cruz Azul de Azueta tuvieron ese privilegio. Se va, se está escapando el Ferretrébol. Ahí está. Vaya velocidad que tiene aquel chico, el número 4 del equipo de Ferretrébol. Se está escapando. Jugada peligrosa. Cuidado. Se está metiendo al área por el lado de la derecha, Enrique Ramos. Enrique Ramos para Chinto. Muy bien cortando este jugador. Están dejando dos en punta. Nada más los de Azueta. Y ahora sí parece que hay tres contra tres contra tres. Vamos a ver si logran precisamente la jugada. Tres contra tres. Ya bajan los demás jugadores del equipo Ferretrébol. Ahí está. Se perdió ya la sorpresa. Se está recuperando ya nuevamente el número 12, Enrique Ramos. Ahí está marcado por el Perico Lea. Sin embargo, hasta el momento, parece que el equipo de Cruz Azul se está sentando mejor en el terreno de juego. Muchos aficionados de Azueta están llegando y ya llegaron desde muy temprano para este encuentro. Pero ahí están también los chamacos del Ferretrébol. Ahí están, decíamos cariñosamente, los pelones del equipo del Ferretrébol. Noé Reyes, el pata, que es de Isla, el número 15. Y también por ahí está otro de los chicos también que vienen de Isla, como es Donaciano García y como es Gavino Hernández. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ya hay nerviosismo aquí en las bancas. Obviamente el calor intenso. No sabemos si definitivamente va a haber refrigerio a la mitad del primer tiempo, Miguel, porque sería muy conveniente. Se estarán jugando dos tiempos de 45 minutos. En caso de un empate, se jugarán dos tiempos extra de 10 minutos cada uno. Y posteriormente nos iríamos a los penales si es que prevalece el empate. Se está escapando Ferretrébol. Cuidado, jugada peligrosa. Allá viene Perico Lea. Si le tocaba la pelota, Perico atrás. Había peligro. Está logrando tiro de esquina. Bueno, se está poniendo calientito el partido cuando llega aquí precisamente uno de los grandes jugadores del resto del mundo. Aquí está Lorenzo La Perla Resola que ayer tuvo una destacadísima actuación. Miguel, Amaury allá en Santa Teresa precisamente. Un mediocampista de los viejos aquí, de lo más bonita además, que fue un gran campeón de ciclismo. Aquí lo tenemos, Lorenzo. Ahorita nos va a hacer el favor de hacer algún comentario también. Aquí para nuestros amigos precisamente de Poca. Canal 21 de Cable, televisión de Cable para la Cuenca del Papaluapan. Cuando va a cobrar en ese momento el número 4, Valentín Ramírez Ferretrébol. Los jugadores, Miguel, están sufriendo el calor porque aquí Amaury ya se fue a la sombra. Nosotros definitivamente estamos aquí tomando un baño de sol. Ya nos pusimos el bloqueador solar, Amaury. Tú traes lentes y bueno, se está escapando. Se está poniendo bueno el encuentro. Vaya buena jugada aquí de este lateral chaparrito del Ferretrébol. El número 21, que definitivamente siempre tiene muy buenas actuaciones. Aquí el chaparrito del Ferretrébol precisamente. Pues vamos a ver, es Juan Carlos Pacheco. Parecía falta. ¿Cómo viste la jugada, Miguel? Bueno, pues una falta de Carlos Pacheco para tener a Miguel Ramos, el número 31. La llamada a faltas tácticas, porque si no lo detiene, bueno, quedaban mano a mano. Y eso es peligroso con jugadores de tanta velocidad, de tanta habilidad. Bueno, vemos un poco nervioso a este jugador, la coca. No ha podido recibir a gusto. Toño Murcia tampoco ha podido recibir. Y en el caso de Ferretrébol ha tocado un poquito más el balón. Ha tenido un poquito más el control de la de gajo, como se dice por ahí. Y bueno, pues estamos aquí disfrutando de un candente sol a mediodía en el campo uno de los pinos. Muchísima gente sigue llegando, abarrotado el campo uno de los pinos. Mucha gente por aquí. Bueno, y hace unos días por ahí, Rafael, nos enteramos de que llegó el exjugador de Cruz Azul y del Puebla, Gabriel Pereira. Bueno, no pudimos estar por ahí. No fuimos invitados, no fuimos notificados. Pero bueno, pues nos hicieron llegar alguna información, fotografía. Y esa información ya se dio a conocer. Esperemos que la visita de este gran jugador de corte internacional, bueno, pues traiga los frutos y el dividendo que debe llevar el fútbol, sobre todo en la etapa de embrión, en la etapa poni, jugadores que están en un aprendizaje importante. Hemos estado en algunas ocasiones ahí. Bueno, pues el fútbol sigue creciendo en lo más bonita. Y la final, bueno, comienza a calentarse más por el sol que por lo que se está jugando en la cancha, Rafa. Así es, Alejandro Domínguez, ahí está con el 7, precisamente tranquilizando la esférica, el número 7, el famoso Chino Ladilla, por parte del equipo del ferrotreo. Lo conocimos como delantero y luego ahora en la defensa, muy rápido, muy... ha sido ya, pues, habilitado en esa posición y ha dado muy buenos resultados aquí al equipo del contador, Eloy, que el Dulcín va a cobrar el capitán del equipo al minuto 21, efectivamente, Chinto, Chinto, el famoso Jacinto Hernández, mandando la pelota, buscando a sus compañeros allá en la delantera. El ferrotreo, el que tiene a Juan El Tejoncito Hernández, Valentín Ramírez, como hombres de punta. Estamos viendo al Perico Lea jugando por el lado izquierdo, aunque normalmente él es un medio de contención bien pegado ahí en el centro del campo. Lo estamos viendo por el lado izquierdo. Quizá no está en su posición adecuada, pero vamos a ver cuál es la indicación del cuerpo técnico tanto del contador Eloy al Dulcín como de Armando Rodríguez, el borrego, que son los que el que auxilia al contador Eloy. Se está escapando ahora es el Coca, el número 9, es Israel Coca Hernández, buscaba la esférica, recupera los chamacos del Ferretrébol, el equipo de Loma Bonita, ahí se está escapando el número 11, Jesús, el Topo Santos, cediendo para Perico Lea, Perico no ha estado hoy en su tarde como que le está faltando el toque por el lado izquierdo, decíamos, a lo mejor Perico no se está entendiendo bien en esa posición, nuevamente, ahí está este jugador isleño, uno de los refuerzos precisamente del contador Eloy al Dulcín, que definitivamente, bueno, Miguel, Amaury, cuando se trae jugador de fuera, pues hay que invertirle un poquito en los gastos, quizá en algún estímulo económico, aquí en el fútbol de los veteranos, que es el fútbol pues de abolengo, aquí en Loma Bonita, y que preside Manuel López Armas como presidente de la liga, el centro bonito, vaya toque, vaya toque, elegantísimo y precioso de este número 10, Jacinto Chinto Hernández, muy admirado por un servidor, Miguel, la verdad, la manera que juega este chico siempre lo ha hecho a un gran nivel, aunque últimamente había bajado de juego por un poquito de algunos kilos de más, pero él está siempre en un nivel importante, es el capitán del Ferretré, va a cobrar en ese momento tiro de esquina por el lado de la izquierda, ahí donde están muchos aficionados, que por cierto no están utilizando las gradas por el sol tan tremendo, las gradas que ya se tienen, viene el tiro de esquina, bonita la pelota, al lugar adecuado el cabezazo, el cabezazo del número 11, Jesús del Topo Santos, la pelota sigue en peligro, el árbitro, el árbitro Francisco Corral dice que la pelota ha salido, allá está el juez, el juez de línea precisamente es el profesor Lauro Cruz, que también por cierto juega fútbol, estará jugando también ahí con el resto del mundo en la Supermaster la próxima semana, por cierto, el resto del mundo estará recibiendo aquí a la sección 119, en primer lugar va Loma Bonita, invicto, cuatro partidos jugados, cuatro ganados, el equipo de el capitán Núñez Valverde y que de Manuel López Armas van de líderes, ojalá ahora sí se les haga el campeonato, ahí está ahora el número 14 del Cruz Azul, Alejandro del Harry Ramírez por la parte del lado izquierdo buscando al número 31 que era Miguel Ramos, Miguel Ramos no puede conectar precisamente con Israel, el Coca Hernández, ya vemos también aquí a Eliseo Izaguirre que estará seguramente en el segundo tiempo, el tremendo jugador ahora del equipo galeno de la Supermaster que ayer le ganaron 1-0 al Inter de Cozamaluapa, vaya jugada, lástima, había oportunidad Miguel, la desperdició el jugador del Ferre Trebol y bueno, mientras la pelota sale del campo Miguel, hay una buena noticia para los aficionados al fútbol, el equipo de la escuela de fútbol del Puebla de Loma Bonita que pues digamos que respalda el jugador que tú comentabas precisamente Gabriel Pereira Los Olivos que estuvo aquí el martes aquí en Loma Bonita, ellos fueron al Estadio Azteca el día de ayer, ganaron en una categoría, en otro quedaron en segundo lugar y en otro en cuarto lugar en el Estadio Azteca, ahí jugaron en cuatro campitos los chamacos de la escuela de fútbol Puebla de Loma Bonita y por la tarde a las tres también los piñeros de Loma Bonita en el fútbol de la tercera división recibiendo al sublíder Petroleros de Poza Rica así que hay fútbol bastante en este momento cuando hay que irse precisamente al refrigerio y vamos a pasar los micrófonos a nuestro compañero Mauri Arieta a Mauri para que nos des a conocer el agradecimiento a los patrocinadores Bueno, queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores también también a toda la gente que ya se dio cita aquí en este campo deportivo de Los Pinos para, bueno la invitación es para que nos acompañen a lo largo de este pues, de este partido a lo largo de esta transmisión gracias a todas las facilidades que nos da TV Cable Alvisión gracias Bueno, también Víctor nos estará haciendo algunos comentarios también Víctor hasta el momento tu opinión acerca de este Víctor Manuel Vidal también él jugó también como portero también para ser este como portero pues algunos comentarios acerca de este partido Bueno, es un partido muy emocionante ahorita que es la final entre Ferrotero y Ferretebo y Cruz Azul este, aquí el compañero Banda nos está este narrando el partido y es un partido muy emocionante ahorita donde está parejo el encuentro y ahorita hubo un receso para hidratarse porque está haciendo mucho calor aquí en la más bonita Oaxaca y ahorita ya va a empezar el partido estamos este un calor sofocante aquí en la más bonita también está aquí el compañero Miguel Ángel que es el que también nos está apoyando Bueno, también Víctor que jugó también en esta categoría portero también en esa posición nos acompaña en esta transmisión también nuestro compañero y amigo Pepe Alcántara Pepe tus opiniones acerca de este encuentro ¿Qué tal a Mauri? Un saludo para todo el auditorio para todos los televidentes de Canal 21 de Poca y bueno a todos los compañeros aquí en esta transmisión que se hace a través de Alvisión precisamente un partido bastante parejo no se ha visto todavía para donde se puede inclinar este este barcador en este momento no puede venir el gol de cualquier lado un partido muy cerrado donde bueno ha habido mucho choque y no ha habido una oportunidad clara de gol salvo algunas llegadas aisladas ahí que se han visto pero bueno yo creo que viene lo mejor en este momento vamos a ver un fútbol poco a poco va transcurriendo el tiempo un poquito más ofensivo porque van a ir buscando ya bueno tener el dominio del partido Rafael Banda así es Pepe Miguel Amaury bueno pues aquí estamos viendo también que está con nosotros la señora Celia Rodríguez allá que ella es la primera dama de Tierra Blanca y que patrocina también apoya a los muchachos del equipo Cruz Azul bienvenida señora y gracias por estar aquí con nosotros Cruz Azul de Azueta bueno pues hay muchos hay muchos políticos ¿verdad? Amaury también aquí con nosotros hay mucha gente aquí con nosotros bienvenidos continuamos en la crónica ahí está el equipo Ferretrébol de Loma Bonita y el Cruz Azul Cruz Azul el equipo Cruz Azul de la vecina ciudad yo le digo ciudad porque está muy bonito José Azueta ya vi ya quedó atrasito ¿verdad? es ciudad de José Azueta estamos saludando también aquí a todos los aficionados minuto 25 minuto 25 Miguel Ángel así es el partido 0-0 todavía el minuto 25 bueno tenemos aquí a la señora Celia y patrocinadora del equipo Cruz Azul y no nada más del Cruz Azul sino de varios equipos nos tocó estar ya en Azueta en la final de la categoría libre hace aproximadamente dos meses y medio estuvo por ahí entregando trofeos también balones señora Celia ¿qué espera de su equipo el día de hoy? que salga ganador nos puede dar su nombre completo por favor Celia Rodríguez Álvarez ¿para usted qué significa el deporte? muchísimo es algo que te ayuda tanto físicamente como espiritualmente ¿algo que le puede decir a los deportistas de Loma Bonita a los deportistas de Villaceta al público en general algo que usted le pueda decir? pues primero que nada buenas tardes que no dejen el deporte el deporte es es vida entonces si deben de de estar este siempre con con haciendo ejercicio no sé recreación sí bueno pues ahí tenemos la palabra de la señora Celia bueno bienvenida a Loma Bonita y quiere ver consolidado el trabajo del equipo azul bueno pues estaremos pronto conectándonos nuevamente con ella y con otras personalidades que nos acompañan el día de hoy Rafael así es así es vamos a la crónica seguimos primer tiempo cero cero todavía Ferretrébol y Cruz Azul de Azueta no se hacen daño el sol está haciendo que el partido se vuelva un poco semilento pero ahí está vamos a ver la técnica individual ahí de precisamente de el gran jugador Jacinto Hernández Chinto vemos a los jugadores a Mauri caminando un poquito la verdad si aquí nosotros estamos sufriendo ellos cómo estarán sintiendo el calor que tenemos aquí en Loma Bonita Oaxaca y más los de Ferretrébol que vienen de negro así es efectivamente pues está este sol cayendo a plomo ya como siempre se ha pues estilado en estas finales con este sol sabroso además también ya están pues hidratándose muchas de las familias está también conviviendo vienen a convivir a apoyar a cada uno de sus equipos a apoyar a cada uno pues de los padres de familia que están jugando en esta final es algo muy bonito porque bueno aquí se reúne la familia se vienen pues a distraer de lo cotidiano de toda la semana de todo el trabajo que se realiza bueno se vienen a a distraer un poquito en estas finales cuando vamos a las acciones allá este en este en esta final si vaya error que vivos ahí del portero precisamente el portero isleño Donaciano García que rebanó la pelota y por un pelito y bueno hay peligro se cae en este momento el jugador número 9 de Cruz Azul Israel el Coca Hernández de San Jerónimo ahí recibió la falta entra precisamente Pedro Hernández Zamudio Pedro Hernández que es pues el hijo de Don Pedro allá también conoce mucho de cuestiones de quiropráctica es el hijo de Don Pedro el famoso Pedro el huesero de Azueta pues ahí está Pedrito Hernández Zamudio que él viene siendo junto con Hernán Cortés los pues dirigentes de este equipo ahí está dice no pasó nada no pasó nada el árbitro el señor Francisco Corral le da la pelota al ferrotrébol caballerosamente deportivamente le regresa la esférica hay aplausos para este gesto bonito de ese despeje que hizo Alejandro Domínguez el chito ladillas se está escapando el número 12 Enrique Ramos lado derecho buscaba conectar precisamente con Antonio Murcia el 18 el morenazo el taxista de Azueta ahí estaba buscando precisamente pues ubicarse en una posición importante vamos a ver levanta la bandera en este momento el señor precisamente es Hugo Osorio Hugo Osorio está pidiendo algún señalamiento yo creo que es que hay mucha mucha gente en la banca Miguel definitivamente con este sol tremendo no es posible que la gente se fuera a la tribuna aquí en donde estamos nosotros estamos pegadito a las bancas definitivamente pues ya llegó la gente a sentarse obviamente y hay que recordar que este es un terreno exclusivamente para los jugadores continúa la esférica vamos a ver que todo pase tranquilamente aquí está Toño Murcia nuevamente pasándola para Enrique Ramos Enrique Ramos va a tratar de mandar la pelota a la esfera al centro ahí está lo hace muy corto ahí está rebotando los chamacos el equipo de Cruz Azul que se está adueñando de la media cancha ahí está el número 6 en este momento también Sergio el Chello Díaz tocando la esférica ahora para ahora para el 10 también están controlando el balón los chamacos los chamacos azuetenses del Cruz Azul ahí que están buscando dar la sorpresa definitivamente el Cruz Azul que le ganó que le ganó 2-1 a las Turias en las semifinales cuidado hay una jugada peligrosa se está escapando cuidado la pelota merodea ninguno le pudo pegar vaya jugada de este número 9 Israel Elcoca Hernández y definitivamente la pelota la pelota pasó ahí pegadita al travesaño y ninguno de sus compañeros cementeros azuetenses le pudo concretar Miguel pues ya vemos jugadas que se están acercando al gol pero este no llega así es bueno ha sido producto del nerviosismo jugadores que son seguros ahorita se ven muy inseguros en su accionar a la hora de rematar les está faltando la sangre fría que requiere todo jugador para abrir el marcador es producto de la final muchos de ellos ya la han jugado otros no la han jugado pero definitivamente una final siempre impone bueno pues tenemos muchísima gente y como bien decías mucha gente de pantalón largo en la banca muchísima gente más que incluso que en la tribuna de enfrente donde no hay ninguno y esto realmente no vaya a derivar en el segundo tiempo en algún problema porque los ánimos se van a ir calentando pero ojalá se caliente nada más en el terreno de juego vemos por aquí a Pepe Alcántara quedando un poquito desveladón el compañero del exceso de trabajo que le ha durante toda la semana Pepe como ves la final pues seguimos viendo la misma mística estamos viendo que todavía no hay nada decidido no se ha definido bien hacia donde se clenda la balanza de este partido sin embargo pues estamos viendo que en este momento Cruz Azul está tentando un tiro de esquina de uno muy pasado viene el saca de meta para el equipo de Ferretrebo yo creo que en los próximos minutos vamos a ver un fútbol más ofensivo un fútbol con más ambición y yo creo que bueno la afición está apoyando a local así es Pepe definitivamente bueno creo que hay mucha la afición local pues está en un 60 70% apoyando al equipo de Ferretrebo los ánimos todavía no suben de tono en el partido Rafa esperamos todavía un poco más porque tienen todos los jugadores muchísima calidad Rafa y hablando de la diversidad de deportes que tenemos en Loma Bonita hoy a las 2 de la tarde arranca el primer juego del último playoff de la liga municipal de béisbol entre Desparramadero y Obispo el que gane 3 de 5 juegos será el próximo campeón primera vez Rafa primera vez que llegan dos comunidades de Loma Bonita a una serie final por el campeonato del béisbol de la liga municipal Rafa así es cuidado Miguel cuando estabas comentando del béisbol cuidado porque se está durmiendo la defensiva del Ferretrébo y Cruz Azul está agarrando una tremenda confianza los azuetenses están apretando recio están apretando recio ahí están buscando no se ve por dónde no se ve por dónde están muy 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 solos allá los dos delanteros del Ferretrébo definitivamente la media cancha se la están ganando los del Cruz Azul mira aquí en esa jugada observamos precisamente pues unos cuantos años menor todavía lo que es Murcia de Perico ahí se está viendo de alguna manera si hay un poquito de mayor juventud recuerdo un partido que nos tocó ahí con el Sevilla fuimos a Sueta también nos metieron una tremenda goliza pero la verdad un excelente fútbol que tienen los chamacos de Cruz Azul así como también el deportivo a Sueta y bueno pues ahí están los equipos Alianza Central el Sevilla el Cruz Azul el Arsenal el BDC todos los equipos que seguramente ya se están preparando para la siguiente campaña que yo creo que en 15 a 20 días arranca nuevamente vamos a ver qué hace en ese momento el capitán del Ferretrébo precisamente el Chinto Jacinto Hernández vaya balonazo que metió al mero corazón del área pero la defensiva es muy alta es muy alta sobre todo ese chico del pelo el pelo largo que es el defensa más alto cuando se está escapando aquí está Israel el Coca Hernández se la está pasando a su compañero al 31 Miguel Ramos se cruza muy bien al Chino Ladilla y sale al estilo del Beckenbauer Viveros al estilo también de Franz Beckenbauer al estilo también de quien te gusta de Pirril Español cuando jugaba en el Puebla al estilo de Rafael Márquez ahí está saliendo perfectamente la pelota controlando muy bien ahora es el Ferretrébol aquí tiene que entrar ahí ahí la experiencia pero le están ganando prácticamente de todas todas de tres balones dos los gana el Cruz Azul se está apoderando de la media cancha ahí está nuevamente la defensiva del Ferretrébol está sudando está sufriendo Israel el Coca Hernández se está escapando por el lado de la derecha cuidado se lo va a querer llevar los aficionados metidísimos manda la pelota por abajo la corta bien la defensiva Chinto está bajando también por pues hacer la posibilidad de hacer el dos contra uno pero hay mucha confianza ya en el equipo azuetense que se ve con mayor condición física atlética vamos a ver qué es lo que pasa en este momento el despeje de Perico buscando aquí a otro de sus compañeros también el número el número cuatro el número cuatro Miguel lo tenemos aquí en la lista el número cuatro lo tenemos como catorce Alejandro Valentín Ramírez Valentín Ramírez así efectivamente Valentín Ramírez aquí está el jugador no tan nuevo se ve pero pues ahí está en la de los jugadores más nuevos bueno pues ahí está este chico que yo la verdad he estado viendo aquí en los entrenamientos en los pinos de tres semanas cómo se ha venido a preparar por ejemplo Juanito del Tejón Hernández la verdad entrena con todo para estos partidos y por algo también ha metido tantos goles en el campeonato se está escapando ahora el Cruz Azul jugada peligrosa cuidado la pelota la pelota la jugada fue al balón definitivamente ya se está empezando a jugar y hay que reconocer el esfuerzo de los jugadores los 22 en la cancha en este momento allá aficionados también en aquella palapa allá se encuentran también presenciando este encuentro definitivamente un encuentro que va a resultar bastante interesante ya lo estamos viendo hasta el momento está reseando estamos llegando en este momento Miguel aproximadamente ya estamos acercándonos al minuto 30 tú que llevas perfectamente aquí el control estamos llegando ya precisamente al minuto 37 cuidado el portero sale colorado colorado con un físico así al estilo a quien recordarás aquel portero Miguel recordarás a a Luis Rubiño del Perú recordarás a uno de los porteros grandes también de los Tiburones Rojos del Veracruz a quien te recuerda aquel portero por el peso por el exceso de peso a Elizondo del Veracruz no yo recuerdo a Miguel Marín casi 100 kilos de peso del hombre y una estatura de 1.85 aproximadamente el gato Marín al Tarzán Palacio te ha de acordar a Prudencia el Pajarito Cortés a Nacho Calderón jugadores altos también todos ellos pero recordamos también a los más bajos en el caso de Antonio Mota el Piolín te ha de acordar y a la Tota Carvajal también porteros de época en aquello tiempo Armando Franco el Ojito Mesa todo tipo de jugadores que realmente durante muchísimos años le dieron mucho sabor al fútbol mexicano al fútbol internacional también recordemos que el fútbol mexicano ha dado un paso importante en las pasadas olimpiadas Rafael Vanda al ganar la medalla olímpica y tenemos que decirlo también invitamos a todo el público para que a las 3 de la tarde el día de hoy bueno pues vayan asistan al campo de Cahuarama donde Piñeros de Loma Bonita en la jornada número 24 de la de la tercera división estará recibiendo a Petroleros de Poza Rica un equipo hecho un equipo de Liga de Ascenso que es el sublíder del torneo un poquito atrás de los Tiburones Rojos de Veracruz y que por cierto por ahí nos llega una importante información este Rafa Fernando Loyo este Zafra está con el equipo Tiburones de la primera A ya jugó 15 minutos contra el equipo Pachuca de la primera de la primera A entonces llega un paso importante está en la entesala para poder subir en cualquier momento al fútbol de la primera división Rafael así es muy buen fútbol que tenemos aquí en la zona de Loma Bonita y Azueta y por algo aquí definitivamente ya tenemos tercera y seguramente pronto va a haber tercera también allá en José Azueta saludos aquí a la güera también que ya está con nosotros nuestra buena amiga Judit Gamboa también allá de Azueta que están presentes bueno pues el partidazo ahí está el juego ahí está el juego de momentos tantito se enfría no sería algo insólito Miguel que de repente debido al calor asfixiante que tenemos hubiera otra otra una segunda pausa sería increíble pero vemos a los jugadores jadeantes vemos a los jugadores que suplicando agua definitivamente el calor está muy fuerte en esta en este mediodía aquí en el estadio en el campo número uno de los pinos de la unidad deportiva de los pinos de Loma Bonita Oaxaca viene el despeje es precisamente Alejandro Domínguez el chino Ladilla se la pasa para Chinto vaya vaya jugada controlando la esférica pero dice Murcia quieto quieto el despeje el número 18 controla ahora es el 15 del equipo de Ferretrébol Noé Reyes el pata el pata el pata es el peloncito allá que viene de Ciudad Isla Veracruz tiene cuatro jugadores de Isla el contador Eloy Aldusin como refuerzos y bueno definitivamente también le vienen a dar fuerza al equipo viene allá los azuetenses los cementeros por el lado izquierdo la cámara de Roberto Carlos ahí está para fuera de lugar cuando viene el bombazo el san bombazo y bueno pues Miguel mucho fútbol ya lo dijiste también estamos esperando ahorita el reporte que nos dé Lalo Murcia Loma Bonita fue representando a Oaxaca en el pre-nacional también estuvieron allá en el estadio Hugo Sánchez de Boca del Río frente a Veracruz frente a Puebla y frente a la UNAM ojalá en la categoría élite nos hayan traído buenos resultados en el pre-nacional aunque pues definitivamente no hubo una preparación adecuada pero más adelantito estaremos informando cómo le fue al estado de Oaxaca representado por el equipo de Loma Bonita de Lalo Murcia en el pre-nacional de las olimpiadas allá en el puerto Jarocho precisamente en el campo de la unidad deportiva Hugo Sánchez en Boca del Río Veracruz continuamos ahí están los cruzasolinos Jarochos contra Oaxaqueños en esta gran final los Ferretrébol tratando de contrarrestar un poquito la avalancha que están mandando aquí los chamacos que dirige precisamente Pedro Hernández Zamudio y Hernán Cortés Hernán Cortés así se llama aquí el joven que trae precisamente la gorra azul y el uniforme de la máquina celeste de Cruz Azul ahí también vemos con el turbante a Eliseo Izaguirre el número 11 gran jugador definitivamente Eliseo se le estima mucho también ahí en el equipo del resto del mundo donde hizo muchísimos goles al lado de Foncho López ahora jugador también de las Turias y Eliseo ahora jugando con el equipo Galenos allá junto con el Fila también de Azueta allá en el Fútbol Supermaster con los Galenos que son un equipo de muchos doctores Miguel allá juega el doctor Galeana el doctor Galindo el doctor Manzano de Palogacho los doctores que están poniendo la muestra jugando en el Fútbol Supermaster ahí ataca Chinto por el lado derecho buscando la pelota ojalá mande la pelota al centro están esperando varios la pelota bonita buscando al Perico lea el portero se pasa el portero el profesor Juan José Bravo el famoso Colorado se estaba pasando Perico lo pudo conectar y viene a la contra corta muy bien el número 21 el número 21 el defensor del equipo Ferretrébol por el lado izquierdo Juan Carlos Pacheco no cae el gol Miguel no cae el gol si Rafa no cae el gol pero fíjate que está yo mirando una formación un poco peligrosa del equipo Ferretrébol está jugando en línea con dos jugadores muy veloces del equipo Cruz Azul en cualquier momento se les pudieran escapar afortunadamente ha habido fuera de lugar pero están jugando peligrosamente están arriesgando en línea y eso es muy peligroso el partido es muy joven solamente que fueran perdiendo por un gol o dos goles es como si tienes que jugar en ese sentido poner tres defensas jugar en el fondo con tres defensas pero definitivamente bueno pues vemos que llega Ferretrébol por la banda izquierda y como dijera tiene una defensa muy alta la de Cruz Azul que ha ganado todo por arriba y nuevamente bueno tenemos en estos momentos Rafael tenemos ya 39 minutos de tiempo corrido en el primer tiempo de la gran final del fútbol de Loma Bonita categoría veteranos mayores de 34 años bueno y vemos aquí que sigue llegando más gente abarrotado en el campo uno de los pinos y vemos por ahí en funciones defensivas a uno de los delanteros de Cruz Azul y que no pudo sacar el balón viene el centro un centro largo un centro largo que pasa a toda vuela a todo y este y que tiene el balón en estos momentos Juan Hernández enfrentando a Toño Murcia y comete la falta una falta que vendió una y compró el árbitro Francisco Corral y ha estado marcando en el filo de la navaja el árbitro central del partido recordemos que la vez pasada el domingo anterior en la seminal tuvo una actuación bastante un poquito pésima iríamos por ahí lo ponen en la final y bueno hasta este momento sin tratar de complicarse está marcando todo para no errar bueno viene una falta que va a cobrar en este momento Pedro Lea por el entrar a la izquierda en relación al ataque de Ferretrébol se prepara la defensiva un balón que pasa y definitivamente vuelve a sacar vuelve a sacar y hay falta falta que marca el árbitro Francisco Corral y que a favor del equipo Cruz Azul el balón pasó peligrosamente y bueno se mantiene el 0 por 0 al minuto 41 de la primera parte Rafael Caldaracena iba a sacar que se lesionó una jugada peligrosa si estaba cerquita el Ferretrébol que no había encontrado la opción parecía que casi en el ocaso ya desde primer tiempo podía lograr el gol cuando en este momento el árbitro fíjate Miguel el árbitro se comió unos 2, 3, 4 minutos más o menos vamos a un pequeño descanso regresamos con comentarios entrevistas y también el agradecimiento a nuestros patrocinadores a Mauri Super y Abarrotes el Cuate la costumbre de vender barato los mejores vinos y licores importados y del país más de 50 años de prestigio nos respaldan en esta temporada de calor lleva tu cerveza bien fría botanas carnes frías Abarrotes en general en Semana Santa y Carnaval visítanos en la calle de Sechocán número 4 frente al salón social en José Azueta Veracruz Super y Abarrotes el Cuate la costumbre de vender barato en esta temporada de calor agua purificada biopura procesada y envasada con los más altos estándares de calidad ubicados en calle José Vasconcelos número 29 Colonia Oaxaqueños Ilustres haz tus pedidos llamando al 281 87 218 81 o 281 87 086 56 en Loma Bonita Oaxaca hola buenas tardes quiero felicitar al programa de Poca por estos 10 años de éxitos en el que han mantenido informado a Loma Bonita y su región de todo lo que acontece en nuestra región quiero desearles que cumplan muchos años más como estos con ese carisma que los caracteriza y con ese programa tan juvenil que tienen a nombre de Carmelita Lavalle y familia queremos desearles mil felicidades Antojitos Ismeños ofrecen ayudas especiales dobles y sencillas además exquisitas garnachitas ismeñas contamos con servicio a domicilio llámanos al 281 87 941 46 o visítanos en calle Morelos número 246 atrás del Palacio Municipal en el centro de Loma Bonita Antojitos Ismeños Antojitos Vicky ofrece comida corrida de lunes a sábado sopa guisado arroz agua y postre domingos pozole y adobo mariscos robalo mojarra y camarones carne enchilada y tan pequeña visítanos en calle ferrocarril a un lado de la parroquia de la Asunción en Loma Bonita Oaxaca Antojitos Vicky quiero desearle muchas felicidades al programa de Poca por estos 10 años de éxito donde han mantenido informada a la gente de lo que acontece en Loma Bonita mi municipio Villazueta y la región con una manera diferente de informar esperando que continúen con esta labor un abrazo y una felicitación de su amiga Celia Rodríguez Álvarez Bar Familiar Mocambos cervezas de todas las marcas Moctezuma cheladas licores de todo tipo estamos frente al Palacio Municipal le atiende Jorge Matías Maza su amigo de siempre el bar de más tradición en José Azueta Veracruz en Semana Santa y Carnaval ven a refrescarte con nosotros Bar Mocambos Centro Botánico y Naturista Maya Avenida México Local 2 y 3 Medicina Naturista Plantas Medicinales Productos Esotéricos Velas Inciensos Cuarzos Amuletos Polvos Sávilas Esencias Imágenes y más Centro Botánico y Naturista Maya Cibernauti Internet a 8 pesos la hora Cibernauti Internet a 8 pesos la hora Impresiones Scanner Trabajos de escritorio Quema de CDs y DVDs Abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes sábados y domingos de 12 del día a 10 de la noche En calle Quintana Roo Número 54 Esquina Jorge L. Tamayo En Loma Bonita, Oaxaca Cibernauti Cibernaveganet Servicio de internet a 8 pesos la hora Además Copias a color Scanner Fax Trabajos de escritorios Recargas de todas las compañías Reparación y mantenimiento de computadoras Excelente navegación Trato amable Atendido por personal altamente capacitado Visítanos En calle Hidalgo Frente al Parque Benito Juárez En el corazón de Loma Bonita Cibernaveganet Doctor Carlos Flores Vargas Médico cirujano Cirugía general Papa Nicolao Colposcopía Control de embarazo Estudios ecográficos de Abdomen Vías biliares Pelvis Renal Útero Ultrasonido en tercera dimensión Unidad médica del doctor Carlos Flores Vargas Calle Hidalgo Número 34 Teléfono 28187 21739 En Loma Bonita, Oaxaca Unidad médica del doctor Carlos Flores Vargas Sí, bienvenido al mundo de las soluciones ilimitadas Comex Te damos más Binimex rinde Dura y cubre más Aprovecha regalón regalitro Más pintura gratis Gratis un galón al comprar una cubeta O un litro al comprar el galón Binimex La de mejor desempeño Te damos más El mejor poder cubriente y rendimiento Máxima durabilidad Resistente a la formación de algas Moho Acabado uniforme y de bajo salpique Binimex Satin Deja un acabado con suave brillo más agradable a la vista y el tacto Binimex Mate Deja un acabado sin brillo uniforme que enriquece tu decoración Dando ese toque de elegancia que tanto te gusta Esmalte 100 brillante Mate Satinado Esmalte Premium que embellece y protege tus espacios y superficies Esmalte 100 Metal Rustic y Metal Rustic Texture Pídelos en regalón regalitro Renueva tus espacios con la nueva línea de Cenefa Aerocome Esmalte Acrílico Premium en aerosol para decorar y proteger todo tipo de superficies Con el 16% de descuento Binimex Biocent 100 Biocent Presume los nuevos muros de tu casa con Efex Metal Mercurio Efex Textil Satin Y Efex Metal Platino Con Sketch, Crea, Sueña e Inventa Ultra Fácil Pintura para pisos en zonas húmedas con el 16% de descuento Color Car Removedor especial lavable con el 16% de descuento Promoción valida el 14 de abril de 2013 o agotar existencias Aceptamos todas tus tarjetas de crédito Visítanos en Loma Bonita en Avenida 16 de septiembre en el número 46 Y en Revolución sin Número en José Azueta, Veracruz Pintura Comen Muy buenas tardes Mi nombre es César Benítez Chaparro Soy el director de desarrollo social Hoy venimos como municipio acompañando al ingeniero Felipe Reyes Álvarez A entregar la premiación de este festejo de la final de veteranos Entre los equipos de Azueta y el equipo de Ferretrébol de aquí de Loma Bonita Pues felicitaciones a estos dos equipos porque después de un largo transcurrir de este torneo Hoy han llegado a la final y están haciendo su mejor esfuerzo para dar un mejor espectáculo Miren como está aquí de lleno, que bueno que ojalá y todas las familias de Loma Bonita se reúnan aquí todos los domingos Como ha sido una tradición en este campo de los pinos Bueno, el torneo de veteranos Felicidades también a los compañeros de Poca y felicidades por sus 10 años Que sigan trabajando, que sigan luchando, que sigan dando todas las noticias y los espectáculos Y que esto vaya mejorando día tras día Muchas gracias y nuevamente soy el profesor César Benítez Chaparro Director de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento Municipal de Loma Bonita Oaxaca Cristalería Ríos Trabajamos aluminio en general Puertas para baños, cancelerías, aparadores, vitrinas y plafones de unicel con aluminio Además, todo lo relacionado en tabla roca, muros y plafones Hechuras de marcos para fotografía, diplomas, títulos y más Espejos de todas medidas y formas Te esperamos en calle Michoacán número 40 entre México y 16 de septiembre O llámanos a los teléfonos 87-212-70 y 87-219-13 Atendido por la familia Ríos Mejoramos cualquier presupuesto Doctor José Francisco Javier Morales Egresado del Instituto Politécnico Nacional 30 años de servicio nos respaldan Especialista en homeopatía Atención a todo tipo de urgencias médicas Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos Consultas a domicilio llamando al 281-87-227-81 y 281-87-214-80 Consultorio en calle Hidalgo número 20 En el corazón de Loma Bonita Restaurante Asadero El Toro Bravo Lo mejor que ha llegado a Loma Bonita Les ofrece deliciosas arracheras norteñas Sirloin a la regia y sencillo Tortas de pierna horneadas con papas Mole verde, papas rellenas Frijoles charros, consomé, tacos de barbacoa, cabeza, tripa, ubre y al pastor Excelentes cocteles de marisco Esto hacía falta en Loma Bonita Rico, sabroso y barato Ven, te esperamos en calle Michoacán, esquina México Atendido por el matrimonio Delfín de Gutiérrez No, muy buenas tardes tengan todos ustedes Quiero mandar una calurosa felicitación al equipo productor de Depoca Que me parece que es un excelente programa informativo Lo mismo de deportes que de cuestiones políticas que de situaciones sociales La verdad es que nosotros todos los días vemos ese programa por cable Y demuestran una gran capacidad, una alta capacidad técnica Y además pues están muy bien informados de todo lo que sucede aquí en Loma Bonita, Azueta y todos los alrededores Asimismo aprovecho ahorita que estamos aquí en el campo de fútbol Donde se está celebrando la final de fútbol de veteranos Entre los equipos de Ferretrébol y el equipo de José Azueta Quiero mandar una calurosa felicitación a los dos equipos La Asturía, bueno, tengo excelentes amigos de cuando estuvimos participando De manera muy activa aquí en el torneo de veteranos Y por el equipo de Azueta pues por supuesto va una felicitación Y un reconocimiento al trabajo que han hecho los muchachos Porque pues finalmente yo allá vivo en Azueta Y me encanta todo lo que es el deporte, todo lo que es el fútbol, todo lo que es el béisbol Y en lo particular ahorita el equipo Cruz Azul Que está disputando aquí la final con el equipo de Azueta Perdón, de aquí de Ferretrébol Y esto hace que el nivel de fútbol que se está viendo Es bastante bueno Con mucha calidad, con mucha capacidad de los dos equipos Que gana el mejor, pero pues si gana José Azueta es mejor Gracias Estilista Junquera Manicure, pedicure, cortes de cabello, tintes, rayos, uñas y pestañas postiza En Michoacán número 45 A un lado del Centro de Salud José Francisco Sánchez Junquera Estilista Junquera Funerales ERSA Ataúdes finos y económicos Contamos con sistema de apartado y servicio de velatorio Embalsamado y estética Es mejor tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo Estamos ubicados en calle Morelos número 22 Llámanos al 281-87-084-06 o al 281-86-951-35 en Loma Bonita, Oaxaca Funerales ERSA Materiales Eléctricos Acosta En Avenida Puebla número 31, Colonia Centro Teléfono 281-87-246-65 en Loma Bonita, Oaxaca Materiales Eléctricos Acosta Paletería y bebería La Michoacana Exquisitas paletas, deliciosas nieves de todos los sabores Aguas naturales y más Contamos con servicios de caseta telefónica Con tiempo y costo automático Visítanos en calle Vicente Guerrero número 32 Atendido por sus propietarios De lo natural, solo lo mejor Paletería y bebería La Michoacana Hola, buenas tardes Quiero enviarles una felicidad cordial a todos mis amigos de Poca Por sus 10 años de ardua labor informativa para todos los romantenses en la región cuenqueña de aquí de Loma Bonita Por todo ello, mil felicidades Su amigo Raúl Jiménez Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿serías su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor Pastelería Los Globos Le ofrece pasteles para toda ocasión Como son 15 años, bodas, bautizos, baby shower, fiestas infantiles Además contamos con una gran variedad de postres Plan Napolitano, tartas, chocoflan, pay de queso, carlota, gelatinas, manjar y más En calle Jorge L. Tamayo, número 21 Y sucursal 16 de septiembre, número 52 Frente a Superche Haz tus pedidos llamando al 281-87-2199 En Loma Bonita, Oaxaca Pastelería Los Globos Buenas tardes amigos Quiero desearles felicidades a nuestros amigos de Poca Por estos 10 años de información efectiva y veraz Que han realizado aquí en Loma Bonita Y en la región de la cuenca del Papaloapa Felicidades y esperamos que continúen con esta labor Con ese carisma que siempre les ha caracterizado Les desea felicidades a su amigo Ricardo Mortera Contreras Presidente del Comisario de Gidal de Elegido Loma Bonita Pipex, cocteles y algo más Cocteles de camarón, ostión y jaiba En sus presentaciones chico, mediano y grande Además tortas de pierna, jamón, al pastor y cubanas Excelente calidad y servicio en tacos al pastor Aguas, refrescos, chocomil y licuados preparados Entregamos a domicilio Llámanos al 281-87-042-65 O visítanos en Avenida 16 de Septiembre, número 15 Atendido por su propietaria En el centro de Loma Bonita Pipex, cocteles y algo más Pizzas caseras Solo las mejores pizzas Hawaiianas, combinadas, cubanas, al pastor y más Chica, mediana, grande y mega Y para tus fiestas, super mega Con 35 rebanadas Servicio a domicilio Llámanos al 281-87-20035 O visítanos en calle Zacatecas, número 48 En el barrio del Conejo Pizzas caseras Pollos asados, la carreta Le ofrece pollos asados Enchipotlados y a la diabla Exquisitas parrilladas en presentaciones Chica, mediana y grande Te esperamos en Boulevard 16 de Septiembre, número 90 Atendido por sus propietarios Pollos asados, la carreta Taquería El Güero En calle Quintana Roo, esquina Báscula Pulido Con deliciosos tacos de barbacoa y consomé de res Atendido por sus propietarios Taquería El Güero Llayudas del Centro Más de 10 años nos respaldan Ricas llayudas de tasajo Carne enchilada Combinadas y especiales Refrescos y jugos Visítanos en Avenida 16 de Septiembre, número 26 Atendido por sus propietarios Llayudas del Centro Aficionados al fútbol Regresamos a este encuentro Segundo tiempo de la gran final del fútbol de veteranos Aquí en el campo 1 de Los Pinos Entre el Cruz Azul de José Azueta Y el Ferratrébol de Loma Bonita, Oaxaca Vamos a preguntarle a Pedrito Pedrito Hernández y el Hoy Alduzin ¿Cambios? ¿No tenemos cambios? Ahorita reportamos ahí con nuestros compañeros También los cambios De ambos equipos Chuzo, ¿no hay cambios? ¿Hay cambios? Ahí ya hay un cambio que se está preparando en este momento Chuzo, muy conocido aquí en Loma Bonita Bueno, ya se está preparando por parte del equipo Cruz Azul Vamos a ver qué pasa Qué indicaciones hay, Miguel Qué movimientos tácticos estratégicos Estarán nombrando los técnicos para este segundo tiempo Tanto lo que es el cuerpo técnico visitante Lo que es Pedro Hernández Zamudio y Hernán Cortés Así como el Hoy Alduzin y Armando Rodríguez El Borrego Por parte del equipo que está jugando aquí en casa El fútbol de veteranos aquí de Loma Bonita Se está escapando la primera intentona El número 31 Miguel Ramos Miguel Ramos Ahí está ahora el número 14 Alejandro el Jerry El Jerry Ramírez O el Harry Ramírez se le conoce también así Vamos a ver Ahí están los azul y blancos del Cruz Azul De Azueta Muy larga la jugada Bueno, pues en el entretiempo Miguel estuvimos platicando ahí Entrevistando también al doctor Vicente Abud Que él nos recordaba que con su equipo El Valencia Como jugador central y también como técnico Llegaron a 12 finales Que se dice fácil 12 finales Llegaron, ganaron 7 Perdieron 5 E inclusive el Valencia del doctor Abud El récord de 3 campeonatos al hilo El cual precisamente ya le empató El Deportivo Azueta Con 3 campeonatos Así que bueno, pues ahí está precisamente el doctor Abud Pues una leyenda también en el fútbol aquí de la región Le mandamos un saludo, gran amigo Que aquí labora en Loma Bonita Ahí en su consultorio Así que continuamos Ahí están ya las modificaciones Preparando ambos equipos Saque de banda para el equipo del Ferro Trébol Doctor Abud, estamos platicando aquí del Valencia Que usted dirigió 12 finales 7 campeonatos 3 al hilo Qué barbaridad Y bueno, pues doctor Se le extraña jugando en la defensa Central aquí de un equipo de veteranos O por qué no de la Supermaster Pues mira, estaría muy bueno Pero yo creo que a esta edad ya En lugar de yo jugar Yo creo que juegan conmigo Ya se me hace Pero bueno, no Está muy bueno el partido Está muy garrudo Muy trabado Yo creo que Por la calidad de la gente que hay ahí Yo creo que es para que tocaran Un poquito más Creo en mi muy personal opinión Y con todo el respeto Para la gente que dirige los equipos A mí me gustaría Que el fútbol estuviese Con mayor toque Porque hay los jugadores necesarios Y hay gente atrás de cada equipo Que sé que conocen de fútbol Y bastante Interesante ese tipo De confrontaciones deportivas Entre estas ciudades Que, doctor Que se quieren tanto Loma Bonita y Azueta Definitivo Definitivo Fíjate que esto Este amor tiene Yo le calculo Debe tener 80, 100 años Porque prácticamente Desde que se forma Loma Bonita Que es más nueva Como ciudad fundada Este, pero siempre ha habido Mucha hermandad En lo deportivo En lo político En lo social Hay excelentes amigos De cada lado De cada comunidad Yo en lo personal Estoy muy agradecido Con la gente De Loma Bonita Porque en días Haciados Para Azueta Hace 2, 3 años Cuando las inundaciones La gente De Loma Bonita Nos apoyó enormemente Sobre todo Pues con alimentos Con ropa Con zapatos Yo tuve la oportunidad De poderle servir A mis paisanos Y entregamos allá En la zona cañera Aproximadamente Más de 3 mil Prendas de ropa Que gentilmente Y de manera muy solidaria La gente de Loma Bonita Nos hizo llegar Doctor, pues muchas gracias Disfrute el deporte Y usted no puede No puede estar Lejos del deporte Usted siempre está En el deporte Presente en Loma Bonita Buena Azueta Muchas gracias doctor Gracias a ti Rafael, gracias Pues Miguel Aquí estamos ya Disfrutando este Segundo tiempo Segundo tiempo Muy interesante Vamos a ver Que modificaciones Decíamos hacen Los cuerpos técnicos Cuando viene el despeje Ahí de Juan José Bravo El colorado Más que despeje Fue un tremendo globito Lo cortan los chamacos Del ferretrébol Que luce en la camiseta En color oscuro negro Se está escapando Ahora El equipo de casa Vamos a ver Que pasa Ahí está la defensiva Ahora El tremendo El tremendo Galdaracena Que todavía está jugando A un buen nivel Lo estamos viendo ahí Precisamente en la defensiva Del equipo visitante Mucha gente por aquí Ex compañeros también Aquí de Los muchachos del Valencia Vemos aquí jugadores Del Real Madrid Miguel Jugadores del Sevilla Del BDC Pues toda Toda la Toda la gama de jugadores Inclusive de la Libre De tanto de Azueta De Loma Y de otras comunidades Que están aquí presentes También disfrutando El fútbol Se extraña la soledad Que jugaba en esta categoría Los policías del Arsenal Están subiendo mucho Su nivel Llegaron hasta una ronda Importante Cuando está el cabezazo Cuidado La jugada peligrosísima Ahí estaba El cabezazo Del número 15 De Ferretrébol Noé Reyes El pata Que estuvo a punto De conectar Pues a través Del cabeceo El primer tanto Que ya se antoja Ya suena A Mauri Ya se espera el gol Aquí precisamente En la unidad deportiva De Los Pinos Aquí nos traen Agüita de Jamaica Desinfectada Con un poquito de alcohol Muchas gracias muchachos Puro refresco Puro deportista Aquí el día de hoy Nada más el día de hoy ¿Verdad? Puro deportista Aquí en Los Pinos Puro deportista Definitivamente Se está escapando ahora Los chamacos de Cruz Azul Corta El chino Alejandro Domínguez El chino Ladilla También un chamaco Miguel Que en su momento Pudo llegar a jugar fútbol Fácilmente profesional El chino Ladilla Definitivamente No No pudo hacerlo Pero este Sin duda Un gran jugador Que tiene sus mejores momentos En la categoría libre Y fue jugador De Torneos estatales De la Copa México Tal vez por lo menos En cinco o seis ocasiones Bueno Viene un tiro libre Bastante peligroso Para En contra del equipo Cruz Azul Una falta Inecesaria Totalmente Inecesaria La falta Aproximadamente Unos treinta y dos Treinta y cuatro metros En relación a la portería Del equipo De Cruz Azul Ha cometido Muchísima falta Y seguimos viendo Que en este partido Nos hace falta Más fútbol de calidad No se está tocando Como debe ser Pero el trebo Le ha puesto un poquito Más de sabor Y el equipo Cruz Azul Se ha olvidado Definitivamente De hacer Lo que sabe hacer Que es tocar el balón Abrir las bandas Y todo ese tipo de cosas Fíjate Rafael Que en este torneo Que viene Que se avecina La apertura 2013 Del fútbol De la rama Veterano Pues sabemos por ahí Que ya se va a inscribir El equipo de Linda Vista Un viejo equipo conocido Que ya ha estado En torneos de categoría libre Y ahora va a incursionar En el torneo de veteranos Pero no para ahí la cosa También el sindicato Mártires de Río Blanco Va a presentar un equipo Por lo que quizás Lleguemos a 16 O 17 equipos En esta categoría De veteranos Bueno, viene un despeje Por el equipo Cruz Azul Gana en lo alto El equipo de Cruz Azul Bueno, el número 9 De Cruz Azul Totalmente aislado Totalmente tapado En este partido Ha sido bien anulado Mucho bien anulado Por la defensiva Se han alternado En una marcación por zona No ha sabido sacudirse La marca Este peligrosísimo jugador Que ha sido El que ha puesto A Cruz Azul En la final Ya que en el primer partido Notó dos goles Y los dos goles Contra la Asturias De los cinco goles Lo vemos más Motivado Definitivamente Jugaba y metía sus goles Ya también Eliseo Ya nervioso ahí Eliseo ya está listo Casi para entrar En acción Buscando el tanto Buscando el gol El equipo Cruz Azul De Azueta Ya los gritos Los aficionados Están sintiendo ahorita La presión del Ferretrébol Vamos a ver Qué es lo que pasa Viniendo por agua Aquí el número 12 Enrique Ramos La banderita ya Del Ferretrébol Vamos a ver Si puede lograr Su tercera Su tercera Estrellita El equipo del contador Eloy Alduzin Que recordamos En la primer final Se la ganaron A la Azueta Mocambo Y en la segunda final Le ganaron también Dos uno Al Valencia Del doctor Abud En el 2009 Precisamente Es la tercer final Han ganado Las dos anteriores Es decir Se acomoda muy bien A Mauri En las finales El equipo de El equipo del Ferretrébol Han ganado Las dos anteriores Que han llegado a la final Pero cuidado Ahora es el Cruz Azul De José Azueta Que trae mucha velocidad Juventud Y por supuesto El estilo típico Del fútbol Jarocho Del fútbol Veracruzano Aquí estaba Frente a nosotros El número 10 El número 10 El número 10 José Juan El número 10 ¿Cuál es el nombre José Juan? El número 10 De ustedes El número 10 Pomo Pomo El Pomo El Pomo Efectivamente aquí Guadalupe Romana Aquí lo tenemos Efectivamente el Pomo Ya se está preparando José Juan El Chuzo Álvarez Que aquí jugó Con el Con el ayuntamiento ¿Verdad José Juan? Jugaste la gran final Del fútbol máster Ganaron la final José Juan ¿Por quién vas a entrar En este momento José Juan? ¿Por quién vas a entrar? Por este Por Murcia Por Murcia ¿Cuáles son las indicaciones Que te ha dado el técnico? Ganar Ganar Las indicaciones son ganar Bueno pues ahí están Yo creo que llegue Todo el que llega a la final A Mauri Quiere llevarse la victoria Porque es lo más Lo más bonito en el fútbol Cuando vemos aquí Mira las chicas guapas Aquí también Que están pasando Las candidatas A la Feria de la Piña Mauri Así es Rafa Banda Bueno el saludo Para toda la afición Que sigue a través De este canal 21 Esta transmisión Y bueno recuerden Que la próxima semana También tendremos el encuentro De Piñeros de Loma Bonita Contra Petroleros De Poza Rica Veracruz Este encuentro Que se efectuará Después de este Allá en el campo deportivo 20 de noviembre Caguarama Vamos a saludar Vamos a saludar a nuestros patrocinadores Pastelería Los Globos Pollos Asados La Carreta Taquería El Güero Estética Junquera Panificadora Independencia Cristalería Ríos Centro Botánico Maya Asadero El Toro Bravo Zapatería De Carmen Novedades Pelayo Coctelería Pipex Ahí en Loma Bonita Oaxaca En el centro de la ciudad Cibernaveganet Funerales Erza Materiales Eléctricos Acosta Antojitos Vicky Cibernauti Gracias a nuestros patrocinadores También por apoyar el deporte Vamos a mandarles saludos También a nuestros amigos A la señora Carmelita Lavalle y familia Gracias también Al ingeniero Ricardo Mortera Presidente del Comisariado Ejidal de Loma Bonita A nuestro buen amigo Raúl Jiménez También apoyando el deporte El doctor Francisco Javier Morales Márquez Homeópata Gracias por apoyar el deporte También Al señor Natalia Hernández De Paletería de la Michoacana Gracias A nuestro buen amigo También al doctor Abud También gracias Por apoyar el deporte Mientras Bueno van a Poner en circulación Ya el esférico En estas acciones En esta final De Veteranos Nosotros invitarnos A este encuentro de fútbol Efectivamente también Vamos a estar ahorita En el béisbol Ya tenemos también Compromiso de estar en el béisbol Ahorita En el partido Entre lo que es Obispo Contra Esparra Madero Pero de antemano Muchas gracias A Mauri Por habernos invitado Precisamente a esta gran final Miguel También está con nosotros Aquí nuestro Nuestro compañero Víctor Manuel Vidal Deportista Minusválido A Mauri Gracias por habernos invitado Se atrasó un poquito La gran final Y bueno pues Esperemos que Que gane el mejor Definitivamente Y que sea una gran final Miguel Vaya gol Miguel Vaya gol Señoras y señores De Chinto Que bonito Que bonito gol Que barbaridad Que hermoso gol Del Ferretrébol Que bonito Afortunadamente Me tocó Narrarlo Miguel Todavía Que barbaridad Al minuto 12 Jacinto Alemán Jacinto No, no es Jacinto Alemán Es Chinto Chinto Hernández Chinto Me tocó Me tocó Narrar A Mauri Que gol Señoras y señores Le pegó A la nariz Le pegó de frente Casi como le pega El Chapulín Contreras Le pegó así Fuerte Al ángulo Que barbaridad Que bonito gol 1-0 Gana el Ferretrébol A Mauri Gracias nuevamente Por haberme invitado A Mauri Estoy pendiente contigo En cualquier evento Que nos invites En Depoca Miguel Ángel Miguel Ángel Te dejo Con la crónica De este segundo tiempo Y mucha suerte Para ambos equipos Bueno Se abrió el marcador Y quedan todavía 31 minutos de juego Fue sorprendido El arquero De Cruz Azul Un disparo De unos 20 22 metros Aproximadamente Con pierna derecha De Jacinto Hernández Y se abre el marcador Y Cruz Azul Está contra la pared Le queda mucho tiempo Pero no se ha visto Realmente No se ha visto El equipo de Cruz Azul El control El dominio táctico Lo tiene el equipo De Ferretrébol A los 15 minutos De esta segunda parte Embarullada Totalmente La defensa De Cruz Azul Totalmente Embarullada Desarticulada Totalmente Desordenada Y bueno Viene un tiro De esquina Ahora nuevamente Ferretrébol Ha reciado El dominio El control Del partido Y tiene Contra las cuerdas El equipo Cruz Azul Que está Totalmente Desordenado Totalmente Desubicado Un equipo Que ha perdido El control Que no se ve Como ha estado Jugando Normalmente No ha habido Los movimientos Tácticos En terreno de juego Vamos a Pues a saludar También A toda la gente Que nos sigue A través de Canal 21 Ya se abrió El marcador También a favor De Ferretrébol Uno por cero En este En este segundo tiempo Vamos a ver Que acciones Toma ya también El equipo De José Azueta De Cruz Azul Vamos a ver Como reacciona Ante este primer gol Víctor Como viste El gol De Ferretrébol Fue una jugada Un tiro Directo Al ángulo Que lo notó Chinto Ahorita Está presionando Ferretrébol A suerte A ver como reacciona Como dice Amaury Porque esto es La gran final Y le tienen que echar Muchas ganas Para empatar Ahorita En el marcador Pues aquí se van a dar El todo por el todo Se tiene que jugar aquí El equipo de Cruz Azul Vamos a ver Como reacciona Ya también hay protesta Una falta Que marca El árbitro También En esta Pues en esta Gran final Aquí en el campo Deportivo De Los Pinos En el campo Número uno De Los Pinos Y a la familia Bueno también Ya se dio más cita Creo yo Que habrá Alrededor de unas mil personas Pues en este Campo deportivo Apoyando a cada quien A uno A cada uno De sus equipos Ya sea José Azueta Vemos también A mucha gente De José Azueta Que se dio cita El día de hoy Para apoyar a su equipo Cruz Azul De José Azueta Y Ferretrébol De Loma De Loma Bonita Pepe Alcántara También está con nosotros En esta tarde Así es Amor Estamos viendo ya Cuando ya Ferretrébol Se pone al frente Del marcador Sin duda alguna Esto le va a dar Una nueva Mística al partido Azueta tendrá que ir Con todo para empatar Y luego tratar también De darle la vuelta Sin duda vamos a vivir Los mejores momentos Del partido En esta final Aquí en la unidad deportiva Los Pinos En la final de Veteranos La categoría Veteranos En el torneo 2013 Pues ahí están las acciones Ahí están las acciones Y la invitación también Es para que nos siga A lo largo de esta transmisión A través de este canal 21 Allá en José Azueta Veracruz Gracias por sintonizarnos A nuestros amigos De Bar Mocambo También gracias Saludos a nuestros amigos De Bar Mocambo Bar Familiar Mocambo Ahí en el centro De José Azueta En el corazón De José Azueta Saludos a todos los que Nos están viendo también Refrescándose con una Cerveza Sol Refrescante de Sol a Sol Saludos amigos De Bar Mocambo Allá hasta José Azueta Veracruz Gracias por sintonizarnos También allá en José Azueta A nuestros amigos De Abarrotes el Cuate La costumbre de vender baratos Saludos a nuestros amigos De Abarrotes el Cuate Que siempre nos han apoyado Miguel Ángel Las acciones En el terreno de juego Bueno El jugador de Ferretrébol Gavino Gavino Hernández Con el número 3 Logra una jugada Y por poco Cae el segundo gol Del equipo Ferretrébol Para hacer el 2 por 0 Y como que comienza A perder la cabeza El equipo de Cruz Azul Falta mucho tiempo Vamos en el minuto 17 De la segunda parte O lo que es lo mismo En el minuto 62 Faltan todavía 28 minutos Hay mucho tiempo Por delante El partido va a comenzar A vivir sus mejores momentos El 1 por 0 Pues no le da Seguridad A Ferretrébol Pero también es desesperante Para el equipo De Cruz Azul Totalmente Errado El número 9 Jugador Este Israel La coca Hernández Totalmente Fuera de De Lo pillan Fuera de lugar Y así ha sido La tónica Durante todo el partido Les han Comido el mandado En la zona baja Un movimiento Que siempre Le ha marcado Alejandro Domínguez Al equipo De Ferretrébol Sacándolo de su reducto Sabiendo mandar Y totalmente tapado El equipo De Cruz Azul Ha dejado de ser El equipo Peligroso Que todo el mundo Esperaba Le ganan nuevamente A Israel Hernández La coca Sacan el balón De abajo Lo toma Sale el balón Saque de banda Saque lateral Para el equipo De Cruz Azul En este momento Estamos en la frontera Del minuto 64 Ya De esta segunda parte Aquí por aquí Saludamos al señor Raúl Jiménez Gómez Al señor Romeo Hernández Quienes están aquí Acercándose también A este campo deportivo Gente que apoya El deporte Gente que también Lo vemos En diversos tipos De eventos sociales Deportivos En los diferentes campos Y que bueno Tenemos esta grata presencia El día de hoy También los elementos De la policía estatal Del departamento De tránsito Aquí nos acompañan Están con nosotros Y bueno Hay mucha algarabía Mucha 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 armonía En este campo De campo número uno De los pinos Que está abarrotado Hasta las lámparas El día de hoy Tenemos 65 minutos Este A Mauri Así es Efectivamente Miguel Cuando Bueno Van a poner en circulación Este El esférico El terreno de juego Y bueno Saludando a toda la gente Allá en José Azueta Veracruz También gracias por seguir Esta transmisión A través de este Canal 21 A nuestros amigos Aquí en Loma Bonita Oaxaca Gracias por sintonizarnos Recuerden también Después de esta transmisión A las 4 de la tarde En torno Y a las 5 de la tarde De Poca Así que Bueno Está la acción Y Ferre Trebon Miguel Ángel Así es Pedían una falta Una mala salida Del portero De Cruz Azul Y el partido Y la otra persona Es Hugo Osorio Quienes están acompañándolo Entonces por aquí Se torna una legata En medio campo Con gente De pantalón largo Gente que no tiene Que hacer nada Van contra el Lavanderado Hugo Osorio Quien la verdad No ha Este No le ha traído Todo consigo Entonces creo que Estamos viviendo Un partido Donde parece ser Pudiera ser Que el equipo De Ferre Trebon Tiene todo Para coronarse Por tercera ocasión Dada la pasividad Dada la Falta de injundia De entrega Del equipo De Cruz Azul El partido Muy bueno Porque la verdad Comenzó a ser bueno En estos momentos En el primer tiempo Tuvimos un Este Muy poco Este Muy poco Fútbol Se cuidaron muchísimo Los equipos Por ahí hay un saque De banda Balón que le sacan A Juan Hernández El tejón Del equipo Ferre Trebon Y es lateral Para el equipo De Ferre Trebon En estos momentos Cuando estamos ya Este En el minuto 70 A Mauri De La segunda parte Pues efectivamente Miguel En el primer tiempo Bueno vimos Que los dos equipos Estuvieron jugándose Demasiado Pero bueno Ya aquí ya no hay más Esto Pues no demora En terminar Y los equipos Precisamente Cruz Azul Tiene que dar todo Por el todo Tiene que poner toda La carne al asador Porque ya no hay más Hoy es la hora De la verdad Y pues va Arriba Ferre Trebon Uno por cero Uno por cero Ferre Trebon Cuando retoma Cruz Azul También las acciones Por el sector De la derecha En el desborde Miguel Ángel López En las acciones Así es Desborde De el número 9 La coca Logra tiro de esquina Se logra sacudir un poco La marca Israel Hernández La coca Pues logra apenas Un ataque De Cruz Azul Pero ha sabido Se ha visto muy poco Este jugador Viene a cobrar El equipo Cruz Azul Y se agregan al ataque Muchísimos Muchísimos jugadores De Cruz Azul Tratando de buscar El empate En todo lo alto Un balón Que se paseó Por ahí Sacan las brasas Del fuego Como dicen Y balón Que está en el aire Que lo toma Sergio Toma el balón Y lo vuelve a ganar Otra vez Y Ferre Trebon Parece que se quiere Quitar la malaria Pero vuelve otra vez Ferre Trebon A recuperar el balón Vía Vía Esteban Solano El número 18 De Ferre Trebon Al disputar Un balón Que gana Cruz Azul Con el número 10 Guadalupe Román El Pomo Parece que sale lastimado Un poquito Pillín Pero no Se recupera pronto Pronto se recupera Y por ahí va nuevamente El árbitro A parar A tratar de parar El partido Más bien lo para Y esto pues le rompe El ritmo del partido Metiéndose Porque hay muchísima Muchísima gente De pantalón largo Aquí en la banda Y que los gritos Pues ya son de lado Y lado Bueno hay un saque De banda Una falta Fue saque de banda Que tiene El equipo de Cruz Azul Pero vuelve Vuelve a robar El balón El equipo de Y vuelve a robar Los Ferre Trebon Y lo vuelve a robar Este Cruz Azul Tiro 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 Un gran tiro Un disparo Con la pierna derecha De la coca Que la para La para Pero con muchísimas Dificultades El portero José Bravo Del equipo Perdón Donaciano García Número uno De equipo Ferre Trebon Aguanta a pie De Cruz Azul De Cruz Azul Pero bueno Sigue arriba Ferre Trebon Uno por cero Cuando precisamente Veíamos hace unos instantes Que el árbitro Quería bueno Pues sentar O alejar más bien Del campo De la línea de juego También Pues la porra A todos los aficionados Que ya pues además De este calor intenso Que se empieza a calentar Nos empieza a calentar Pues también Ya se empiezan a calentar Los ánimos De las diferentes porras De las diferentes Bancas también Y eso bueno Dio también ahí Un receso Al partido Pero bueno Ya se retoman las acciones Aquí en Los Pinos Ferre Trebon Cruz Azul Ferre Trebon Uno Cruz Azul Cero Saludos a nuestros amigos También allá en José Azueta Veracruz A nuestros amigos Aquí en Loma Bonita Oaxaca Gracias también Por sintonizarnos A todos nuestros Patrocinadores También Gracias Tiro de esquina A favor de Ferre Trebon Víctor Hasta el momento Impresiones del partido Bueno El partido está muy emocionante Está atacando mucho Ferre Trebon O sea Azueta perdió La brújula Del partido No sabe ni cómo Resolver esta Incrucijada Que tiene el Ferre Trebon Sobre ellos Ahorita tuvieron Una oportunidad De De anotar Pero el portero Atajó el tiro De Del Cruz Azul Miguel Ángel López En las acciones En el terreno de juego Así es Sigue inventando El equipo de Ferre Trebon Tácticamente Gana un balón El alto Valentín Ramírez Bueno pero El número 14 Logra incomodarlo Y la toma El portero Del equipo Cruz Azul Colorado Quien la verdad Se durmió un poco En el disparo De Jacinto Hernández Un disparo Que no iba muy angulado Que iba un poco franco Pero que Bueno Lo agarró un poco Movido Sigue El toma Y daca El balón Lo toma Migue Del equipo Cruz Azul Lo toca Para El famoso Harry Quien no ha traído Todas consigo Parece ser que Haber movimiento Porque el equipo De Cruz Azul Se ha olvidado Que afuera Tiene gente Para hacer cambios Y está jugando Viendo la falla En este momento Parece ser que El jugador Este número 14 Famoso Harry Pues no la tiene Todas consigo Y ha perdido Tres o cuatro Balones Importantes Le falta Cohesión Le falta Creación Al equipo De Cruz Azul Que en este momento Recupera un balón Y lo tocan El número 10 El famoso Pomo La toca Pero no recibe El balón nuevamente Y se vuelve A imponer La toma José Juan Álvarez Mejor conocido Como el Chuzo El número 17 Y manda el balón A la zona caliente Al centro del área Y vuelve a tomar Otra vez el balón Número 14 El zurdo El maravilloso zurdo Del equipo Cruz Azul Que anotaron Gol de cabeza En el juego Contra Croc Pero no se encuentra El equipo Alejandro Harry Ramírez Está un poquito Desconectado El número 16 Es el que ha puesto La cuota Julio Julio López La jarra Pero ha faltado Que se conecten Un poquito Además los jugadores Viene un cambio Entra el jugador Número 3 Roberto Hueto Entra en este momento Para darle fuerza A ese medio campo Pero lo que necesita En este momento Cruz Azul No es gente De medio campo Necesita gente Que vaya al ataque Que vaya al ataque Ya no le queda más Menos de 20 minutos En el tiempo corrido Si quiere empatar el juego Tiene que jugárselo En este momento Salen los jugadores A hidratarse a Mauri Porque el calor Es sofocante Aquí en el campo Número 1 De la unidad deportiva De Los Pinos Así es Miguel Ángel López Bueno cuando sale De redacción Queremos saludar A todos nuestros amigos Allá en José Azueta Veracruz Saludos al doctor Abud Allá en José Azueta Veracruz A la señora Carmelita Lavalle y familia Aquí en Loma Bonita Al ingeniero Ricardo Mortera Presidente de Comisaría De Gidal A Raúl Jiménez Gracias por apoyar El deporte también Al doctor Francisco Javier Morales Márquez Gracias aquí En Loma Bonita Oaxaca Al señor Natanael Hernández De Paletería La Michoacana Gracias por apoyar El deporte Gracias a todos Nuestros patrocinadores También a Pastelería Los Globos Apoyos Asado La Carreta Taquería El Güero Estética Junquera Panificadora Independencia Cristalería Ríos Centro Botánico Maya Asadero El Toro Bravo Zapatería de Carmen Novedades Pelayo Coctelería Pipex Ciber Naveganed En el centro De Loma Bonita Funerales Erza Materiales Eléctricos Acosta Antojitos Vicky Cibernauti Gracias También a nuestro buen amigo También el tecladista Rommel Rommel Tecladista Gracias por Patrocinar También estos Encuentros Deportivos Recuerden que la próxima semana También a las 2 de la tarde Estaremos transmitiendo El juego De Piñeros De Loma Bonita Contra Petroleros De Poza Rica Veracruz Así que no se pierdan La próxima semana Las transmisiones especiales De 2 a 4 de la tarde A las 4 de la tarde En torno Y a las 5 de la tarde De poca Así que ya lo saben Esto también empieza A calentarse Ya vemos también A toda la banca desesperada A los aficionados También A toda la porra Bueno Ya también Tratando de dirigir Este encuentro Víctor Hasta el momento Tus impresiones Del partido Bueno Ahorita hubo un receso Para hidratarse El partido Acaba A reanudarse Este Ahorita Va ganando Ferretrago 1-0 Y esperemos que Cruz Azul Empaten Unos minutos más Porque esta es la gran final Y Es todo por el todo Pues están dando Todo con el todo Todo Contar todo Aquí no hay más Es hoy Hoy es la hora De la verdad Aquí no hay más No hay mañana Es hoy Y este Los equipos Están dando el todo Por el todo Cruz Azul Cruz Azul Buscando Romper la portería De Ferretrébol Así es El ataque de Ferretrébol Nuevamente con Jacinto Hernández Quien toma los hilos De la media cancha Balón que pierde Gabino Del equipo Ferretrébol La toma Un defensa De Cruz Azul Pero la vuelve a perder Este Enrique Ramos Pierde Pierde el balón Después de que lo había ganado Y hay lateral Para el equipo De Ferretrébol Quedan aproximadamente 14 minutos de juego Más los que Agregue el audio También tenemos por ahí Saludos De Pollos Asados Toños En la avenida Veracruz Frente Casi frente Al Diz Municipal Pollos Asados Toños Y Pollos Asados Yari Pues ahí le espera Durante La mañana Durante la tarde Los 7 días de la semana Los 31 días del mes Ahí les esperan Pollería Pollos Asados Toños Bueno y tenemos El balón se pasea De un lado a otro Trata de tomar el control Del Cruz Azul Pareciera que el balón Hoy es Una piedra En los botines De los jugadores Creativos de Cruz Azul Viene el ataque Del equipo Pierde el balón Increíblemente Pierde el balón José Juan Álvarez Y ya se quedó Y ya se quedó atrás Por no haber dado Un pase muy malo En este momento Parece ser La definitiva La falla La erró totalmente El jugador Número 4 Del equipo Ferretrébol Valle Tenía el 2 por 0 Y hubiera liquidado Prácticamente el encuentro Un 2 por 0 Que hubiera sido Muy difícil Viene movimiento Desde la banca Dos cambios Que vienen desde la banca En este momento Uno por bando Sale Se para el partido Momentáneamente Bueno y viene en cambio Cambio en el terreno De juego En este momento Se presenta Eliseo Izaguirre Increíblemente Sale uno de los temibles Delanteros Miguel Ramos Con el número 31 Jamás se encontró En el partido Y entra el número 11 Eliseo Izaguirre Se prepara también Acá en el Número 0 Del equipo Ferretrébol El profesor Nelson Toledo Se prepara Balón que se pierde Nuevamente Totalmente perdido Errático El equipo azul Azul y blanco Uno por cero El marcador Tenemos en este momento Que el partido Ya está en el minuto Ya está en el minuto 34 Mauri Más los dos Que se hidrataron Estamos en el minuto 33 Prácticamente Nos quedan 12 minutos Vuelve a entrar Valentín Ramírez Toca un balón A modo Un buen centro Que se le escapa Se le escapa A Gabino A Gabino Se le escapa este balón Lo vuelve a recuperar Toca nuevamente Mete en el centro Al corazón del área Remate que viene De El mismo jugador Este Gabino Y viene Saque de meta Saque de meta Del equipo Cruz Azul Quien ya se tiró Con el abordaje A toda la gente Aquí en la banda En un partido Que comenzó a vivir Su mejor momento Después del gol Una final es así A veces Se guardan los equipos De más Se guardan Definitivamente Trata de salir Por la entrada A la izquierda El número 17 José Juan Álvarez Toca para el pomo El número 10 Del equipo Cruz Azul Quien mete un balón Pero que vuelve a ser rechazado Lo toma en este momento El jugador Mejor conocido Como La Jarra El número 16 Julio López La Jarra Atacando el equipo De Cruz Azul Atacando el equipo De Cruz Azul Pierden el balón Nuevamente Se ha sabido imponer La defensa De Ferretrébol Largo pase Saque de banda Para el equipo Cruz Azul Un partido Un partido Que este Está en el filo De la navaja Vienen Probablemente Uno o dos Cambios más Del equipo Trebolista En este momento Mucha gente En la línea No ha sabido La autoridad Imponerse Bueno pero El partido Ha sido tranquilo No ha sido violento Mal saque Mal saque De José Juan Álvarez Balón para el equipo De Ferretrébol Lo tiene Esteban Solano Quien entrega Para Jacinto Hernández Quien al no tener Aquí en ataque Bueno pues toca Toca infinitivamente ¿No? Y roba el balón José Juan Álvarez Quien parece repuesto Parece repuesto De Se lleva el balón Nuevamente Pero lo vuelve a perder Lo recupera El número 6 Sergio Chello Díaz Toca el balón Lo toca Hacia el corazón del área Pero vuelve a imponerse La defensa de Ferretrébol Definitivamente Muy buen trabajo De la defensiva Del equipo Trebolista Como se le conoce Quien ha tenido El dominio táctico Del partido Mauri La verdad que Si gana Ferretrébol El gol Lo anota Jacinto Hernández Pero técnicamente Su defensa Se ha comportado A la altura Así es efectivamente Miguel Ángel López Pues esto Es un trabajo De 11 hombres Así que Pues estamos viendo A estos 22 Dar el todo Por el todo En el terreno De juego En esta gran final En este En este terreno En el campo número 1 De los pinos Y toda la afición Bueno pues ya empieza A motivarse Ya se oyen los gritos También A lo lejos también Oemos los cuetones También Para pues animar Este partido Este partido La gran final De veteranos Uno de los mejores Partidos Que pues se ha jugado Así que Vamos a mandar un saludo También A toda la afición Que nos sintoniza A través de este Canal 21 Cuando pues También También el partido Ya ha entrado Pues en lento Ya se nota lento Ya los jugadores Cansados También a lo largo De estos minutos En este segundo tiempo El sol Que cae A plomo También Es agotador Miguel Ángel López Así es Bueno Nuevo balón Que toma el equipo Ferretrébol Controla la media cancha Tocando Pedro Lea Por ahí Con Jacinto Hernández Pues se han regodeado En el toque Y avanza Definitivamente Con balón dominado Que controla el portero De Cruz Azul Y va a ir largo Va a ir largo En el despeje Y así va a ser Porque Cruz Azul Se la tiene que jugar Definitivamente Se la tiene que jugar Y falta A medio campo Un jugador Del jugador De Ferretrébol Que la verdad Nos ha parecido Muy raro Que el árbitro central Francisco Corral No lo haya amonestado Al central Lleva aproximadamente 12 faltas En el terreno de juego Y sigue tan campante Sin ninguna trajeta De por medio Mal toque El balón Recupera el balón Valentín Ramírez Número 4 Una cosa Una jugada Mucho Pero mucho Muy infantil Del equipo Cruz Azul Que la verdad Tácticamente Ha dejado Mucho que desear Viene un cambio Se avecina un cambio El profesor Nelson Toledo Con el número 0 De Ferretrébol Al parecer Creo que es el tercer Cambio del equipo Ferretrébol En este momento Y comienzan a manejarse Ya los movimientos Tácticos Para hacer tiempo Tiempo deliberado Y podemos decir Que una de las decepciones De la final Del día de hoy Fue Israel Hernández La Coca Número 9 Quien no ha podido Cuajar una La que tuvo Se la paró El portero Vuelve a controlar Ferretrébol En medio campo En medio campo Víctor Goldaracena El capitán Del equipo Cruz Azul Sale con balón Le da Cruz Azul Ha tenido 5 No la ha podido Meter Increíblemente No la ha podido Meter Falta a favor Del equipo De Cruz Azul Que en este momento Se ha quedado En el fondo Nada más Con dos defensas Y el portero El todo por el todo El partido El partido En su máxima erupción Una olla hirviendo El campo Uno de los De los pinos Tenemos en este momento A Mauri Tenemos en este momento Estamos cruzando Ya 24 más 16 Tenemos 40 minutos Del tiempo Corrido Dos de Hidratación Son 38 Son 7 minutos Más la compensación El árbitro Francisco Corral Quien no ha dejado Jugar prácticamente A los equipos Ha marcado en el filo De la navaja Faltas muy pequeñas Que él inmediatamente La marca Para no complicarse Pero en cierto modo Le viene perjudicando Un poco A los dos equipos Porque en falta Reiteradas Debe dejar de correr Un poquito La ley de la ventaja El espíritu La ley de la ventaja Es el sabor del fútbol Es la esencia del fútbol Sin ninguna duda No saberla aplicar Es jugar Es no saber arbitrar Ni saber mover los hilos De los partidos Porque eso le quita sabor Eso le quita espectacularidad Le quita emoción Y sobre todo Que tijeretear En los partidos Va matando el encuentro Poco a poco Decíamos al principio Buscábamos que Los árbitros No buscaran ser Los protagonistas Balón en todo lo alto Que la jarra No puede controlar Despeje del portero De Cruz Azul Y que vuelva a rebotar El equipo Cruz Azul Pero toma nuevamente El balón El equipo Ferretrebo En la cintura En medio campo Y Pedro Lea Bueno pues ha jugado Muy bien Pedro Lea Por la banda izquierda Definitivamente Haciendo jugada De sexto año Parece Parece disparo Disparo muy fuerte Que se vuelve a escapar El equipo de Cruz Azul Por parte de Gabino Definitivamente Por ejemplo El equipo de Cruz Azul Contra la pared Le quedan cinco minutos De juego Más la compensación Parece ser que En los noventa minutos Se va a decidir Este encuentro Pollo Asado Le saluda Así es Miguel Ángel Parece Parece todo Parece indicar Aunque esto no termina Hasta que termina Unos minutos Le quedan todavía A Cruz Azul Para buscar el empate Para que esto Se vaya a tiempos extras Y si siguiera así El marcador en empate Bueno Pudiera llegar hasta los penales Mientras tanto Uno por cero A favor de Ferretrébol Aquí en el campo Número uno De Los Pinos A la afición Bueno Le invitamos también Para que siga Estas transmisiones especiales De dos a cuatro de la tarde A través de este canal Veintiuno Recuerde también La próxima semana Estaremos transmitiendo Piñeros de Loma Bonita Contra Petroleros Petroleros de Poza Rica Veracruz El sublíder De el grupo dos De la tercera división Se empiezan a oír Los cuetones también Tal vez De festejo también Para Ferretrébol Unos minutos nada más Y Cruz Azul Está poniendo toda la carne Enlazador Todos los hombres arriba A buscar ese balón Para buscar este gol Ese gol que les daría El empate Y la posibilidad En algún tiempo extra De llegar A lo mejor Hasta obtener El triunfo Miguel Ángel López Así es Se encuentra El equipo de Ferretrébol A escaso Cuatro minutos De obtener Su tercera estrella Estamos ya En el minuto Cuarenta y uno Quedan cuatro En nuestro tiempo El reloj que cuenta Es el del árbitro Y Ferretrébol Se encuentra cerca Muy cerca De coronarse Después de ese Soberbio gol Definitivamente Este Una falta En medio Un poquito más En medio campo Que el árbitro Francisco Corral No marca Y que definitivamente Este Bueno Por allá Vale hace una jugada Toca hacia el centro Un puntazo Al corazón Del área Rebota la defensa Toma nuevamente El equipo de Ferretrébol Pedro Olea Quien trata de meter el balón Hacer un firulete Por aquella parte Del campo Le sacan el balón Recupera Enrique Ramos El balón Y viene un nuevo ataque De Cruz Azul Quien paradójicamente Bueno pues Está atacando Con Pierde el balón Nuevamente El número 11 Eliseo Izaguirre Pierde increíblemente El balón Un balón Que no tenía Por qué haber perdido Pero que así es el fútbol Lo toma nuevamente El pomo Gana el balón El número 10 Quien ha metido Al equipo de Ferretrébol En estos momentos En su zona baja A defenderse con todo Pero Ferretrébol Sale nuevamente Con balones A modo Con bandera desplegada Pomo recupera El chino José Juan Álvarez Rebana Jacinto Hernández Increíblemente Increíblemente rebana Pero vuelve a rebotar El equipo de Ferretrébol Cruz Azul Volcado a la A la ofensiva Un balón Sin ton ni son Despega el balón Este Jacinto Hernández Vuelve a meter el balón El famoso Cama Quien Por poco Y lo pierde El número 21 El cambio Del equipo Cruz Azul Quien toca Por ahí Falta Meten el balón Nuevamente Balón que es Del equipo Ferretrébol Estamos Estamos terminando El tiempo corrido Estamos terminando Ya prácticamente El tiempo corrido Tenemos en este momento 43 minutos Y medio Más lo que Agregue el árbitro Cambio Cambio del equipo Se fue al ataque El portero de Cruz Azul Increíblemente Increíblemente Ya casi el último minuto Casi el último Se juega el mano a mano Víctor Goldaracena Y viene una falta A favor del equipo Que mandó todo Todo absolutamente A buscar el empate Puede ser Un arma letal Si rebota Si rebota El equipo De Ferretrébol Podrían quedar Mano a mano Víctor Ángel Román Martínez Balón al corazón Del área Que se pasea Nadie llega Increíblemente Nadie llega Recupera a Cruz Azul Recupera a Cruz Azul Por conducto Del número 12 Enrique Ramos La Jarra Quien La verdad Para que le cuento Para que le cuento Saca un infame Pero un infame El portero Increíblemente El portero de Cruz Azul Con los guantes Viene abandonando El terreno de juego En una actitud Totalmente Antideportiva Esto no debe pasar En el fútbol Háblale Hernán Hernán Háblale eso Los jugadores Están hablándole Al portero Terminó Terminó Y terminó Y Ferretrébol Se corona campeón Una actitud Un poquito ya Antideportiva Por parte del portero Bueno pero Ferretrébol Conquista Tercera estrella Bien ganado Un gol Un gol muy bien anotado Por Jacinto Hernández Y bueno pues Se queda Cruz Azul Con la ganas de Llevarse el título Sin embargo Felicitamos a Cruz Azul A toda su gente Un equipo entregado Un equipo que llega a la final Por mérito propio Ya tendrá oportunidad En el siguiente torneo Nos despedimos Y hasta la próxima Maury Hola que tal amigos Estamos bueno con el campeón Nuestro buen amigo El contador Eloy Alduzin De Ferretrébol Tus impresiones Eloy felicidades Contento Contento nuevamente Por este tercer campeonato Que hemos logrado Gracias al esfuerzo De todo el equipo Banca Jugadores Todo La porra También igual Sabíamos que la mayoría De la gente Estaba con nosotros Y no No lo defraudamos Y estamos contentos Todos nosotros aquí Celebrando este tercer campeonato Coméntanos un poquito También acerca Del primer campeonato Ah ese primer campeonato Fue ya hace como Diez años Que También igual Lo disfrutamos De la misma manera Con este precisamente Con este uniforme Que me ha dado Que me ha dado Suerte Para los Siguientes Triunfos Y pues gracias a Dios Se han dado No hemos defraudado A la gente de Loma Y este Ese primer triunfo También fue con Con otro equipo De Villazueta También bastante Aguerrido Y como las tres finales Igual Marcadores apretados Este también No fue la excepción Y pues creo que la gente Lo disfrutó Igual que la primera vez La felicitación A todos tus jugadores No Ya lo dije Son unos jugadores Que desde la primera Desde la primera Por nada Dieron todo lo que De lo que tenían que dar Daban todo Y hasta la final Como se dieron cuenta Bajo este Caloroso día Pues cada uno Dio el esfuerzo Y tanto los cambios Como la gente Que inició Dieron al 100% Eloy que te motiva A hacer todo este Trabajo Toda esta organización Que sin duda Pues a veces Se produce En inversión El amor El amor al deporte Sin buscar Este Pues digamos Nada Nada Como hoy en día Que se busca algo Principalmente En los políticos Aquí es meramente Deporte Buscar La satisfacción Más que nada También de De la gente Que me rodea Y de igual manera Devolverles Ese compañerismo Esa amistad Que me han brindado Devolvérsela Con apoyos Y que Y que sigan participando Con el grupo Ferretré ¿A quién le dedica El triunfo Licenciado? Se lo dedico A todos los de Loma A todos los de Loma Porque sabía que Todos los de Loma Estaban con nosotros Y obviamente Claro que sí A la familia A la familia Que también estuvo Aquí presente Les quiero dar las gracias A todos ustedes Por esa entusiasta Participación En esta gran final Una gran final Que pudo haber Ganado cualquiera De los dos equipos Un gran saludo Para nuestros amigos Del equipo De Cruz Azul De Villazueta Que muy amablemente Siempre participan En nuestros torneos Estamos muy contentos Con ellos Y felicidades Por ese segundo lugar Repito El campeonato Pudo haber seguido Con un lado Con otro Y en este Gran día Le tocó al equipo Ferretreo Llevarse este galadón Pero no quiere decir Que los demás equipos Estén a lo bien Felicidades Compañeros Y les quiero decir Que el próximo Unión normal Porque vamos a arrancar El torneo Lo más pronto posible Queremos arrancarlo Dentro de 15 días Así que el día martes Los espero Y vamos a cederle Los micrófonos A nuestro presidente municipal El ingeniero Felipe Reyes Álvarez Gracias 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 Bueno compañeros Estamos muy contentos De poder estar aquí Con todos ustedes Ver como En esta Importante Iniciativa De ciudadanos Que quieren el bien Para su pueblo Y que crearon La esta unidad Deportiva de los Pinos Nuestras felicitaciones Para ellos Por este importante Esfuerzo Y bueno pues A los casi 250 participantes En este torneo Felicitarlos Por su participación Yo creo que con esto Con esta aportación Que ustedes hacen Al deporte Están construyendo Familia Están Induciendo Con sus hijos Y que bueno Que esto sucede Y en estos momentos Quiero hacerle Un importante Anuncio Porque Acabamos de Tener un arreglo Aquí con el Capital Núñez Que ahí donde nos Vendió Una hectárea De Terreno Para la nueva Clínica Que nos va a donar Media hectárea Para una escuela Una escuela Secundaria General Vamos a darle Un aplauso Aquí al cambio Como se lo está queriendo Rejar Vamos a darle Otro aplauso Bueno pues Muchas felicidades Decirles que es un honor Para nosotros Estar aquí Con todos ustedes Y Invitarlos A que sigan Contribuyendo Para El desarrollo Y la formación De sus hijos Y de su familia Muchas felicidades A todos El hijo De nuestro amigo Octavo Quien recibe Los zapatos Que le serán entregados Zapatos Profesionales En el El Itadeo El Itadeo Del Deportivo Z Recibe en su representación El hijo De nuestro amigo Tavo Felicidades Entrego En el corazón Con que Palomé Figueroa Felicidades Andrés Andrés Feliz Feliz De la Ocasión De la Nueva El Confeo De la Salud Al equipo Independiente Un equipo Que en este año Está cumpliendo 42 años En el Fútbol En Nueva Más Bonita Barata Saludos A esa Gran Institución El Capitán De los Rosales Necesita el Tofeo Ahí está Vuelta De la Un terreno Para una Escuela Secundaria Felicidades Felicidades A Ferre Trevo Y a Nuestro amigo Lui Aldurzi Croda Y Bernardo Rodríguez La foto Que le dará La vuelta A todas Las páginas Del deporte A nivel Local Regional Estatal Y nacional Por supuesto Arriba De la Internacional También De la Nuestra La Nuestra Social La En El Torte De la Ciudad Sí Por ahí También nos Nos Damos A la Gente De Poca Y Gracias Esta gran Final A Mauri Arrieta Castillo A Pepe Alcántara Sergio Palaceta Peña Pedro Martínez Tocayo Miguel Para todos A ellos Un fuerte Saludo Un fuerte Aplauso A la foto Al recuerdo Claro que Sí Márquez a las Dove De la Tarde Transmisión De este Partido De la Gran Final Super Y Abarrotes El Cuate La costumbre De vender Barato Los mejores Vinos Y licores Importados Y del País Más de 50 años De prestigio Nos respaldan En esta temporada De calor Lleva tu cerveza Bien fría Botanas Carnes Frías Abarrotes En general En Semana Santa Y Carnaval Visítanos En la calle De Sechocán Número 4 Frente al Salón Social En José Azueta Veracruz Super Y Abarrotes El Cuate La costumbre De vender Barato En esta temporada De calor Agua purificada Bio pura Procesada Y envasada Con los más Altos Estándares De calidad Ubicados En calle José Vasconcelos Número 29 Colonia Oaxaqueños Ilustres Haz tu pedido Llamando Al 281 87 218 81 O 281 87 086 55 En Loma Bonita Oaxaca Antojitos Ismeños Ofreces Ayudas Especiales Dobles Y sencillas Además Exquisitas Garnachitas Ismeñas Contamos con Servicio A domicilio Llámanos Al 281 87 941 46 O visítanos En calle Morelos Número 246 Atrás del Palacio Municipal En el centro En el centro En el centro de Loma Bonita Antojitos Ismeños Antojitos Vicky Ofrece comida corrida De lunes a sábado Sopa Guisado Arroz Agua Y postre Domingos Pozole Y adobo Mariscos Rovalo Mojarra Y camarones Carne enchilada Y tan pequeña Visítanos en calle Ferrocarril A un lado De la parroquia De la Asunción En Loma Bonita Oaxaca Antojitos Vicky Bar familiar Mocambo Cervezas de todas las marcas Moctezuma Cheladas Licores de todo tipo Estamos frente al Palacio Municipal Le atiende Jorge Matías Maza Su amigo de siempre El bar de más tradición En José Azueta Veracruz En Semana Santa Y Carnaval Ven a refrescarte con nosotros Bar Mocambo Centro Botánico Y Naturista Maya Avenida México Local 2 y 3 Medicina Naturista Plantas Medicinales Productos Esotéricos Velas Inciensos Cuarsos Amuletos Polvos Sábilas Esencias Imágenes Y más Centro Botánico Y Naturista Maya Cibernauti Internet A 8 pesos la hora Cibernauti Internet a 8 pesos la hora Impresiones Scanners Trabajos de escritorio Quema de CDs Y DVDs Abrimos de 10 de la mañana A 10 de la noche De lunes a viernes Sábados y domingos De 12 del día A 10 de la noche En calle Quintana Roo Número 54 Esquina Jorge L. Tamayo En Loma Bonita, Oaxaca Cibernauti Doctor Carlos Flores Vargas Médico cirujano Cirugía General Papa Nicolao Colposcopía Control de embarazo Estudios ecográficos de Abdomen Vías biliares Pelvis Renal Útero Ultrasonido en tercera dimensión Unidad médica del doctor Carlos Flores Vargas Calle Hidalgo Número 34 Teléfono 281-87-217-39 En Loma Bonita, Oaxaca Unidad médica del doctor Carlos Flores Vargas Ciber Naveganet Servicio de internet A 8 pesos la hora Además Copias a color Escáner Fax Trabajos de escritorios Recargas de todas las compañías Reparación y mantenimiento De computadoras Excelente navegación Trato amable Atendido por personal Altamente capacitado Visítanos en calle Hidalgo Frente al parque Benito Juárez En el corazón de Loma Bonita Ciber Naveganet Si, bienvenido al mundo de las soluciones ilimitadas Comex Te damos más Binimex rinde Dura y cubre más Aprovecha regalón regalitro Más pintura gratis Gratis un galón al comprar una cubeta O un litro al comprar el galón Binimex La de mejor desempeño Te damos más El mejor poder cubriente y rendimiento Máxima durabilidad Resistente a la formación de algas Mó Acabado uniforme y de bajo salpique Binimex Satin Deja un acabado con suave brillo Más agradable a la vista y el tacto Binimex Mate Deja un acabado sin brillo uniforme Que enriquece tu decoración Dando ese toque de elegancia que tanto te gusta Esmalte 100 brillante Mate Satinado Esmalte Premium Que envillece y protege tus espacios y superficies Esmalte 100 Metal Rustic Y Metal Rustic Texture Pídelos en regalón regalitro Renueva tus espacios con la nueva línea de Cenefa Aerocome Esmalte acrílico premium en aerosol Para decorar y proteger todo tipo de superficies Con el 16% de descuento Binimex Biocent 100 Biocent Presume los nuevos muros de tu casa Con Efex Metal Mercurio Efex Textil Satin Y Efex Metal Platino Con Sketch Crea Sueña E inventa Ultra Fácil Pintura para pisos en zonas húmedas Con el 16% de descuento Color Car Removedor especial lavable con el 16% de descuento Promoción valida el 14 de abril de 2013 O acotar existencias Aceptamos todas tus tarjetas de crédito Visítanos en Loma Bonita en Avenida 16 de Septiembre Número 46 Y en Revolución Sin Número En José Azueta, Veracruz Pintura Come Cristalería Ríos Trabajamos aluminio en general Puertas para baños Cancelerías Cancelerías Aparadores Vitrinas Y plafones de unicel con aluminio Además Todo lo relacionado en tabla roca Muros y plafones Hechuras de marcos para fotografía Diplomas Títulos Y más Espejos de todas medidas y formas Te esperamos en calle Michoacán Número 40 Entre México Y 16 de Septiembre O llámanos a los teléfonos 87 2 12 70 Y 87 2 19 13 Atendido por la familia Ríos Mejoramos cualquier presupuesto Doctor José Francisco Javier Morales Egresado del Instituto Politécnico Nacional 30 años de servicio nos respaldan Especialista en homeopatía Atención a todo tipo de urgencias médicas Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos Consultas a domicilio llamando al 281-87-227-81 Y 281-87-214-80 Consultorio en calle Hidalgo Número 20 En el corazón de Loma Bonita Y ese toro enamorado Del alco Restaurante Asadero El Toro Bravo Lo mejor que ha llegado a Loma Bonita Les ofrece deliciosas arracheras norteñas Sirloin a la regia y sencillo Tortas de pierna horneadas con papas Mole verde Papas rellenas Frijoles charros Consomé Tacos de barbacoa Cabeza Tripa Ubre y al pastor Excelentes cocteles de marisco Esto hacía falta en Loma Bonita Rico, sabroso y barato Ven Te esperamos en calle Michoacán Esquina México Atendido por el matrimonio Delfín de Gutiérrez Estilista Junquera Manicure Pedicure Cortes de cabello Tintes Rayos Uñas Y pestañas Postiza En Michoacán Número 45 A un lado del Centro de Salud José Francisco Sánchez Junquera Estilista Junquera Funerales ERSA Ataúdes finos y económicos Contamos con sistema de apartado Y servicio de velatorio Embalsamado Y estética Es mejor tenerlo y no usarlo Que usarlo y no tenerlo Estamos ubicados en calle Morelos Número 22 Llámanos Al 281 87 08406 O al 281 86 951 35 En Loma Bonita Oaxaca Funerales ERSA Materiales eléctricos Acosta En avenida Puebla Número 31 Colonia Centro Teléfono 281 87 246 65 En Loma Bonita Oaxaca Materiales eléctricos Acosta Paletería y debería La Michoacana Exquisitas paletas Deliciosas nieves de todos los sabores Aguas naturales Y más Contamos con servicios de caseta telefónica Con tiempo y costo automático Visítanos en calle Vicente Guerrero Número 32 Atendido por sus propietarios De lo natural Solo lo mejor Paletería y debería La Michoacana Pastelería Los Globos Le ofrece pasteles para toda ocasión Como son 15 años Bodas Bautizos Baby shower Fiestas infantiles Además contamos con una gran variedad de postres Plan napolitano Tartas Chocoplan Paide queso Carlota Gelatinas Manjar Y más En calle Jorge L El Tamayo Número 21 Y sucursal 16 de septiembre Número 52 Frente a Superche Haz tus pedidos Llamando al 281 87 2 11 99 En Loma Bonita Oaxaca Pastelería Los Globos Pipex Cocteles y algo más Cocteles de camarón Ostión y jaiba En sus presentaciones Chico Mediano y grande Además Tortas de pierna Jamón Alpastor y cubanas Excelente calidad y servicio En tacos al pastor Aguas Refrescos Chocomil Y licuados preparados Entregamos a domicilio Llámanos Al 281 87 042 65 O visítanos En avenida 16 de septiembre Número 15 Atendido por su propietaria En el centro de Loma Bonita Pipex Cocteles Y algo más Pizzas caseras Solo las mejores pizzas Hawaiana Combinadas Cubanas Alpastor y más Chica Mediana Grande y mega Y para tus fiestas Super mega Con 35 rebanadas Servicio a domicilio Llámanos Al 281 87 20035 O visítanos en calle Zacatecas Número 48 En el barrio del Conejo Pizzas caseras Pizzas caseras Pizzas caseras Pollos asados La carreta Le ofrece Pollos asados Enchipotlados Y a la diabla Exquisitas parrilladas En presentaciones Chica Mediana Y grande Te esperamos en Boulevard 16 de septiembre Número 90 Atendido por sus propietarios Pollos asados La carreta Taquería El Güero En calle Quintana Roo Esquina Báscula Pulido Con deliciosos tacos De barbacoa Y consomé de res Atendido por sus propietarios La ayudas del centro Más de 10 años Nos respaldan Ricas la ayudas de tasajo Carne enchilada Combinadas y especiales Refrescos y jugos Visítanos en avenida 16 de septiembre Número 26 Atendido por sus propietarios La ayudas del centro Si tu vecino te propone Robar un banco Un auto O una casa Sería su cómplice Entonces ¿Por qué aceptarías Usar cable clandestino? No te comprometas Robar cable Es un delito La señal clandestina Se ve mal Pero tú como papá Te ves mucho peor